La gran mayoría de ellos sobre excusas de invitados y paso a lectura a los mismos. Un correo electrónico de doña Verónica Undurraga, que necesita su imposibilidad de participar en esta sesión, a la que había sido invitada, por compromisos contrayidos con anterioridad. Luego, un correo electrónico de don Arturo Fernández, también invitado, tiene que saber que toda esta semana se encontrará fuera de Santiago, regresando a la subsiguiente, y por lo cual ruega que se le disculpe. Un correo electrónico de doña París Ilazaba, quien también excusa su participación en esta instancia, y un correo de similar tenor de parte de don Francisco Zúñiga, y de don José Antonio Gómez. Finalmente, doña Carolina Tello hizo llegar una nueva nómina de propuestas de invitados para la comisión, y propone al respecto los siguientes nombres, don Tomás Jordán, don Javier Couso, don Jorge Correa Sutil, don Francisco Zúñiga, don Enrique Ráskevich, don Patricio Zapata, y las señoras Miriam Enríquez, Marcela Chaguán y Libertad Treviño. Eso es todo en la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Teja. Sí. Gracias, presidente. Bueno, saludarles a todas y a todos. Sí, hay algunos de los invitados que propongo que ya habían sido invitados previamente y se excusaron, y eso obviamente solicito que los podamos sacar de la lista. Pero me gustaría, y a propósito de lo que conversamos ayer al inicio de la sesión, para poder sumar cierta lista de invitados, esas son las propuestas que tenemos ahora. ¿Ningún problema, diputada Teja? Como ayer lo acordamos, se va a ingresar esto. Entiendo que la secretaría ya está haciendo contacto con las personas. Lo importante es que hoy día se termine de ingresar listas para no alargar esto y tener tantas sesiones para esperar pronto la respuesta de la exministra. Respecto a hoy, tenemos cuatro invitados, los cuales entiendo están todos confirmados. Presidente, son tres. ¿Están todos confirmados, uno presencial? ¿Lo podemos hacer pasar? Tenemos tres personas, tres invitados. Ayer, dos invitados fueron aproximadamente cuatro horas. Por lo tanto, frente a eso, quería pedir, debido a que está usted y yo en la comisión, de que lleguemos al acuerdo de que podamos circunscribir esto como se hizo en el segundo invitado. Preguntas de dos minutos y respuestas rápidas para así poder avanzar. Porque si no, vamos a tener a un invitado esperando tres horas y creo que eso es una falta de respeto. ¿Están de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo todos. Muy bien. Pasando a la orden del día, comenzaremos con César Ramos, el abogado. Lo invitamos acá para que nos pueda entregar su opinión respecto a esta acusación. Tiene aproximadamente 30 minutos y después vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Gracias, señor presidente. Bueno, buenos días a toda la comisión y a todos los presentes. Sobre la materia de indulto particular, creo que una buena forma de aproximarse al tema es dar cuenta de la incómoda situación que tiene la institución del indulto en el contexto del Estado de Derecho. Y creo que gran parte de las discusiones que se han visto a través de los medios de comunicación a raíz de la materia que nos convoca, tiene que ver precisamente con esa posición incómoda que tiene la situación del indulto particular dentro del respeto de la separación de poderes. Porque, a fin de cuentas, un indulto no es otra cosa que liberar de la responsabilidad penal, de la obligación de cumplir la pena a una persona que los tribunales de justicia ya han determinado su culpabilidad. De hecho, la crítica a la existencia del indulto no es algo reciente, sino que es algo que ya desde la ilustración ha sido materia de profundo debate. De hecho, Kant hablaba del más obsceno entre todos los derechos del soberano. Así se refería al indulto. Porque dice Kant, así el brillo de su soberanía cometiendo, sin embargo, injusticia en grado sumo. El mismo Becaria también critica la figura del indulto. A la cuenta que el indulto es una figura incómoda y que solamente se explica por lo absurdo de las leyes y la atrocidad de las sentencias. La crítica que hace la ilustración, entonces, tiene que ver con un contexto en que el sistema penal, el sistema criminal, se observa como abusivo. Y por lo tanto, cuesta entender la figura del indulto dentro del contexto del Estado de Derecho. Pareciera ser que el indulto, su subsistencia, es una concesión al pasado, afirma un autor español, Sánchez Vera Gómez Trelles, a un pasado sin un Estado de Derecho en la actual inteligencia. Pero entre nosotros, en nuestro marco de regulación, el indulto subsiste. Y tiene un reconocimiento no solo legal, sino que también constitucional. Y la pregunta que uno debe hacerse frente a la figura del indulto es, ¿qué justifica su subsistencia en nuestra regulación? ¿Y qué justifica, en particular, el otorgamiento de un indulto respecto de una persona que fue condenada? Y en ese sentido, mi aproximación en esta sesión no va a ser solo una aproximación desde un punto de vista teórico-dogmático, según el derecho penal, sino que también desde un punto de vista práctico, porque tuve, en mi experiencia profesional, en mi temprana experiencia profesional, tuve el privilegio de formar parte del Ministerio de Justicia, específicamente de la sección de indultos. Me tocó trabajar entre los años 2011 al 2012 en la sección de indultos. Por lo tanto, conozco bien el funcionamiento de la sección, de la división, cuáles son las temáticas que se debaten ahí mismo, en qué consiste la tramitación de un expediente de indultos, y sobre todo, cuáles son los problemas que tiene desde la regulación a su plasmación en un decreto que deniega u otorga un indulto. Entonces, para entrar ya en materia, la regulación constitucional y la legal poco dicen. Estamos hablando de instrumentos normativos de escasa densidad normativa. La Constitución da dos normas, el artículo 32, número 14, y el artículo 9, y la ley 18.050 de indulto particular tiene pocas disposiciones y por lo tanto no se trata de una materia de gran complejidad, escasamente tratada por la doctrina, poco debatido en la jurisprudencia. Por lo tanto, es poco de lo que agarrarse, es poco donde tomarlo para partir. Pero sí la regulación constitucional tiene dos elementos que son de importante consideración, porque la Constitución establece impedimentos para el otorgamiento del indulto, sin posibilidad de que esos impedimentos puedan ser revertidos por una consideración facultativa del Presidente. Y esas dos razones que constituyen un impedimento absoluto para la concesión del indulto, es que no existe una sentencia ejecutoriada, y en segundo lugar, que la persona haya sido condenada por delito terrorista. En esas dos circunstancias no hay posibilidad alguna de el otorgamiento de un indulto. A diferencia, como veremos, de las razones que están establecidas en el artículo 4º de la ley 18.050, que establece prohibiciones, pero prohibiciones que pueden ser revertidas por una consideración exclusiva del Presidente de la República. Y hay una diferencia, entonces, en una denegación, en una causal de denegación legal del artículo 18.050, versus una causal de improcedencia constitucional, que es lo que hemos establecido en las dos reglas adicionales. Son dos criterios distintos. Una es la denegación legal, la ley 18.050, y otra son causales de derechamente improcedencia que están en la Constitución. Que son estas dos razones. No hay sentencia ejecutoriada, o se trata de un delito terrorista. Y la Constitución nada más dice sobre el indulto. La ley. No solamente existe la ley 18.050, sino que también está el Código Penal. El Código Penal, en su artículo 93, número 4º, regula el indulto particular como un modo de extinguir la responsabilidad penal. Como muy bien sabe ya esta mesa, y se ha levantado en el debate, esta es una forma de extinguir la responsabilidad bastante anómala. Porque, como todos bien sabemos, el indulto no priva al indultado de su carácter de condenado. Por lo tanto, difícilmente se puede afirmar que el indulto quita el carácter de reproche penal a la persona indultada. Y si no priva o no quita el carácter de reproche penal, entonces, ¿qué significa que extinga la responsabilidad penal? Esto tiene una explicación, y se vincula a la regulación civilista de ese párrafo específico del Código Penal. Cuando hablamos de modo de extinción de la responsabilidad penal, estamos pensando más bien en una especie de extinguir la obligación de cumplir la pena que ha sido decretada por un tribunal. Y solo de esa forma se entienda que el indulto subsista con el indulto, el reproche penal, porque la persona no queda privada de su carácter de condenado. Por eso el indulto puede no solo ser de remisión, es decir, de que no debe cumplir la pena en su totalidad, sino que el indulto obtiene dos modalidades adicionales. De rebaja, es decir, se disminuye la cuantía de la pena que se debe cumplir. O incluso puede ser de conmutación, como es el caso de los decretos objeto de análisis en esta comisión. Porque lo que ocurre ahí es que la pena que el tribunal ordenó cumplir, la pena privativa de libertad, se reemplaza por otra pena, que es lo que ustedes pueden ver. Aquí no hay una remisión de las penas privativas de libertad, con excepción de un caso, sino lo que existe es una conmutación por la pena sustitutiva de remisión condicional. La persona no queda excluida de cumplir una sanción. Y eso es importante porque le da la naturaleza específica al indulto como un modo de extinguir la responsabilidad sin eliminar el reproche penal. Eso en el Código Penal. En la ley 18.050, como estábamos conversando, están las causales de denegación. Se reiteran las causales de improcedencia constitucional, como es la condena por delito terrorista y la sentencia que esté ejecutoriada. Se reiteran la ley 18.050. Pero lo importante es que están las causales de denegación legal, que como ustedes bien saben, están en el artículo 4º de la ley número 18.050, que establece varias razones, como por ejemplo, no estar cumpliendo condena, tiempos mínimos, algunos casos de una mitad, de dos tercios, la situación de los delincuentes habituales, etc. Y como ustedes bien saben también, a diferencia de las causales de improcedencia constitucional, esta denegación legal puede ser revertida en el caso que exista un caso calificado y un decreto supremo fundado revierta esa consideración, esa denegación que está en el artículo 4º. De hecho, la regla reitera que puede revertirse esa causal siempre que no sea un condenado por delito terrorista, siempre que la sentencia esté ejecutoriada. Y entonces la pregunta que debemos hacernos en este punto es ¿qué puede ser comprendido razonablemente como un caso fundado que permita revertir la consideración legal de un caso de denegación de indulto? ¿Qué puede ser un caso cuyo mérito permita al presidente de la República o al ministro de Justicia por orden del presidente revertir la consideración de denegación que está en el artículo 4º de la ley? Obviamente, la propia regulación no tiene una norma que impida que significa una prohibición para el presidente de la República ni tampoco le exige en términos categóricos un determinado criterio parámetro estándar norma para fundamentar ese decreto supremo. Tampoco hay un criterio estándar norma principio que defina qué es un caso calificado por lo tanto la definición de qué sea un caso calificado razonablemente debe invocar todo el ordenamiento jurídico y específicamente el sistema penal chileno. Y ustedes verán que hay una regla que establece explícitamente dos razones para la concesión de un indulto particular. Y esa regla es el artículo 32 bis del Código Penal. El artículo 32 bis regula la pena de presidio perpetuo calificado y lo que hace esa regla es decir establecer varias prohibiciones para el caso del condenado presidio perpetuo calificado. No puede ser por ejemplo no puede ser objeto de beneficios interpenitenciarios y entre esas prohibiciones señala que no puede favorecer un indulto general o una amnistía salvo que esa ley la de indulto general o de amnistía se le haga expresamente aplicable a ese caso concreto. y además señala y voy a reproducir la regla porque esto es bien importante dice solo procederá a su respecto al indulto particular por razones de estado o por el padecimiento de un estado de salud grave e irrecuperable debidamente acreditado que importe inminente riesgo de muerte o inutilidad física de tal malitud que le impida valerse por sí mismo es decir el código penal en esta regla está estableciendo dos razones para establecer un caso calificado de indulto la razón de estado y la razón humanitaria en casos especialmente graves noten ustedes que esa alusión expresa de dos supuestos dos casos calificados para trocar en indulto se está dando a propósito de un condenado que al que se le ha impuesto la más grave sanción que contemple el ordenamiento jurídico penal chileno esto quiere decir que a quien se le ha impuesto la más grave sanción que contemple el ordenamiento jurídico penal chileno solo se le puede indultar por razones de estado o por razones humanitarias por ello inferir que solo se puede indultar por razones de estado o razones humanitarias en todos los casos es un error porque es un error porque esa restricción de casos calificados a humanitario o razón de estado solamente la ley lo contempla para el caso del condenado a presidio perpetuo calificado no para la totalidad de los casos de los condenados distinto es que los distintos gobiernos hayan adoptado una política en términos de afirmar que solo darán indultos para los supuestos de razones humanitarias o razones de estado eso es distinto a afirmar que la ley ha establecido que son los únicos dos casos calificados para otorgar un indulto particular que otra razón además de las razones de estado o las razones humanitarias podrían configurar un caso calificado para el otorgamiento de un indulto particular se ha discutido por ejemplo si podrían ser también las irregularidades de un proceso judicial sobre este punto la crítica ha sido amplia en el sentido primero de que la figura del indulto debe ser respetuosa de la separación de poderes y que dentro de ese respeto por la separación de poderes el órgano jurisdiccional conoce o puede conocer de una acción de revisión que precisamente su objetivo es poder corregir errores en la tramitación del procedimiento por ejemplo haberse fundado la sentencia en antecedentes probatorios falsos en testimonios falsos para eso existe la acción de revisión y si los antecedentes invocados fueran en ese sentido para ello está la acción de revisión por lo tanto hay una crítica a que la figura del indulto particular su concesión se vincule a la corrección de un proceso ya cerrado misma crítica se ha efectuado contra el otro caso calificado que puede ser los méritos intrapenitenciarios de la persona condenada como cuarta figura y la verdad es que en este punto no resulta aceptable esa crítica ¿por qué? porque en definitiva no es una anomalía entender que la ejecución de la pena privativa de libertad se oriente en su fin al cumplimiento de finalidades preventivos especiales de reinserción social es decir con institución de indulto o sin institución de indulto el derecho chileno y también el derecho comparado conoce de instituciones que ponen término anticipado a una privación de libertad por razones de prevención especial por la existencia de méritos intrapenitenciarios en nuestro derecho ello existe en tres instituciones en la ley de rebaja de condenas en la libertad condicional y en los permisos o salidas intrapenitenciarias es decir se admite la salida anticipada al medio libre por razones o por méritos intrapenitenciarios desde un punto de vista de la reinserción social y en este punto el ejecutivo el gobierno el ministerio de justicia y gendarmería son actores relevantes dentro del proceso de reinserción social de los condenados por lo tanto dado que es obvia la intervención del ejecutivo en el programa de reinserción social de condenados como se observa en los procesos de libertad condicional beneficio intrapenitenciario y la ley de rebaja condenas no es este fin anticipar el cumplimiento de la pena por razones de prevención especial no es extraña las funciones del ejecutivo no es extraña las funciones de la autoridad y por lo tanto un caso calificado puede ser también un caso en que los méritos los méritos desde un punto de vista de la reinserción social del condenado sean tales que se justifique una salida anticipada al medio libre a través de la concesión del indulto particular por lo tanto por lo tanto que puede configurar un caso calificado a efectos de conceder un indulto particular y con ello revertir la causal de denegación que está en el artículo cuarto de la ley 18.050 razones de estado razones humanitarias y razones vinculadas al éxito en un programa de reinserción social del condenado desde un punto de vista preventivo especial indudablemente esas son tres razones que justifican sin lugar a dudas la concesión de un indulto particular desde la perspectiva del mérito de la fundamentación de un decreto que otorga o concede un indulto particular son razones estas de una discrecionalidad rayana en la arbitrariedad a mi juicio no y por qué no y con esto termino porque estos tres casos calificados o estas tres formas de fundamentación de un decreto supremo méritos intermeditenciarios razón humanitaria razón de estado se vinculan bien con las funciones propias del estado y el cumplimiento de estándares internacionales los tratados internacionales de derechos humanos proscriben la irrogación de penas crueles inhumanas y degradantes eso desde un primer punto de vista por lo tanto si en el caso concreto una sanción se vuelve degradante o inhumana como son los casos paradigmáticos de otorgamiento de indultos por razones humanitarias bueno en ese caso la ejecución de esa pena privativa de libertad está en flagrante contradicción con los tratados internacionales de derechos humanos y por lo tanto el estado necesita una herramienta para poner término a esa vulneración de los derechos humanos desde ya también es mi opinión personal que el intento por derogar la figura del indulto es erróneo porque como hemos visto no hay otra salida para casos como estos o sea no hay ninguna forma de lograr la salida anticipada al medio libre de una persona que tiene razones humanitarias que no sea a través de la concesión del indulto particular la figura de libertad condicional no es aplicable los permisos tampoco son aplicables el indulto tiene ahí una raigambre explícita con el cumplimiento de tratados internacionales y por otro lado los indultos fundados en casos calificados orientados a méritos interpenitenciarios orientados a la prevención especial también tienen un vínculo con el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos pues tanto el pacto internacional de derechos civiles y políticos como la convención americana de derechos humanos establece que la finalidad esencial del cumplimiento de las penas privativas de libertad es la readaptación social de los condonados por lo tanto el otorgamiento de un indulto un caso calificado un decreto supremo fundado en estas razones tiene mérito y es además respetuoso con los tratados internacionales de derechos humanos y por lo tanto configuran sin ningún problema un caso calificado de hecho es más y con esto cierro porque da cuenta de la experiencia que le puedo comentar a esta honorable comisión desde mi perspectiva un gobierno puede ser más amplio o más cerrado respecto del otorgamiento de indultos particulares y puede fijar también una política específica respecto de indultos particulares cuando yo trabajaba en el ministerio justicia en la sección de indultos particulares estábamos dentro del marco que el entonces presidente Sebastián Piñera había fijado como política de concesión de indultos particulares y esa política era bastante restrictiva porque solamente podía aplicarse a casos de razones humanitarias muy restringidamente comprendidas porque en su discurso presidencial de 25 de julio de 2010 llamado indulto bicentenario el entonces presidente Piñera habló de factores como avanzada edad de los reclusos enfermedades terminales y otras razones humanitarias equivalentes o sea en los casos más graves en los que se podía invocar una razón humanitaria de hecho el presidente Piñera eliminó o excluyó ciertos delitos para el otorgamiento de indultos narcotráficos homicidios terrorismos violaciones etc fijó una política presidencial sin embargo esa política presidencial que se mantuvo en el tiempo al año 2012 dos años después fue revertida por un caso específico y es un caso que muchos de los acá presentes conocen que es el caso de la pastora Aymara Gabriela Blas en ese caso no concurrían estas específicas y restrictivas razones humanitarias sino que era un caso en el que una persona se le había condenado por un abandono de su hijo con resultado de muerte condenada a más de diez años creo que eran doce años de privación de libertad en un contexto en que el procedimiento estaba habían ocurrido bastantes infracciones a sus derechos en la fase procesal se le había tomado declaración sin un intérprete había más de mil días en prisión preventiva y a ella el presidente piñera le otorga el indulto y le otorga el indulto y uno mira el decreto y el decreto tiene tres párrafos el párrafo número uno es mil ciento veintisiete días de prisión preventiva el párrafo tres el informe del tribunal de conducta y el párrafo dos es circunstancias biográficas personales de excepción punto no hay ahí una lata fundamentación de hecho el caso es no cuadra con la propia política si es que uno dijera el indulto debe seguir la propia el propio precedente que ha fijado el gobierno bueno el caso de Gabriel no sigue su precedente porque ahí el precedente eran razones humanitarias específicas y restringidas ¿qué es lo que operó ahí? bueno evidentemente había razones biográficas en la persona indultada que justificaron la concesión del indulto sus propios padecimientos en su vida hacía que la situación de privación de libertad fuera específicamente onerosa a su respecto intensamente onerosa y desde ese punto de vista lo que se otorgó ahí no fue un indulto de remisión ni tampoco de conmutación sino que fue un indulto de reducción se redujo la pena de modo tal que ella terminaba comprendida en los casos del indulto general recuerdan ustedes la ley de indulto general que rebajó condenas por temas de hacinamiento ya entonces se rebajó para que fuera beneficiada por esa segunda ley y por ello entonces la pregunta la pregunta es ¿había un caso fundado ahí? sí había un caso fundado y era de estos casos específicos restrictivos en la situación de razón humanitaria es completamente exigida en términos de una limitación muy concreta casi un riesgo de muerte no, no era un caso de eso de hecho se discutía muchas veces que lo que ocurría ahí era una razón de estado para evitar que el estado de Chile fuese denunciado ante organismos internacionales y lo fue porque llegó a la comisión y el indulto llegó después de eso y ahí se acabó el caso y entonces ahí ustedes pueden ver cómo están invocándose una razón de estado para la construcción de un indulto particular que nada tenía que ver con la política fijada de indultos particulares entonces desde ese punto de vista para cerrar creo que la regulación del indulto particular puede ser perfeccionada en términos que podrían excluirse casos más allá de los que hoy día están comprendidos que son delitos terroristas inexistencia de una sentencia ejecutoria pero la regulación actual comprende con un criterio laxo la posibilidad de revertir las causales de denegación del artículo cuarto de la ley 18.050 y ese criterio laxo comprende razonablemente en mi opinión tanto las razones humanitarias como las razones de estado y eso apoyándome en el artículo 32 bis la ley que describe la pena de depresión perpetuo calificado pero también las razones de progresos en materia intrapenitenciaria orientados a la prevención especial y la reinserción social de los condenados creo yo que esas son razones que justifican fundadamente la concesión de un indulto particular y desde ese punto de vista creo que ese es el modelo regulativo del indulto particular en Chile y observando los decretos están también orientados en ese punto así que yo no veo un reproche de legalidad ni de constitucionalidad en ellos eso puedo decir señor presidente muchas gracias muchas gracias señor César Ramos muy ilustrativo lo que nos acaba usted de entregar sale la primera ronda de preguntas diputada Frías gracias presidente entiendo bien entonces si lo comparo con la con el invitado de ayer usted es un poco más restrictivo de lo que nos señaló ayer el especialista el experto en materia de indulto pero bajo la causal de razones de estado usted mete el caso de la pastorcita digamos ¿no es cierto? quería preguntarle si razones de paz social por ejemplo de necesidad de de reconciliación en algún minuto por ejemplo por los indultos en los años 90 por necesidad digamos de avanzar y democratizar digamos en pos de la democracia o en pos incluso de oportunidades para la reinserción en fin todos esos elementos para usted caben dentro de razón de estado no necesariamente diputada por intermedio del señor presidente la responde efectivamente las razones de estado pueden comprender una serie de argumentaciones creo que hay un núcleo duro de respuesta en la justificación misma de la figura de la amnistía porque también la amnistía es una institución paralela al indulto en términos que es una concesión graciosa a uno o varios condenados y en la justificación de la amnistía se ha señalado que precisamente es una institución que se orienta a resolver conflictos del pasado en aras de la paz social es decir para superar un determinado momento histórico y para efectos de conciliar al país la amnistía puede ayudar a ese fin si ello entendemos que está aplicado en términos generales a través de la figura de la amnistía la forma en concreto para un condenado específico de hacerlo es a través del indulto particular por lo tanto la paz social puede ser invocada como razón de estado para la concesión de un indulto en mi opinión afirmativamente no es puede ser invocada como razón de estado evitar que el estado de Chile sea llevado a tribunales internacionales a mi juicio también es una razón de estado es una razón de estado los méritos intermeditenciarios de una persona condenada en su en el cumplimiento de la privación de libertad a mi juicio eso no es una razón de estado pero si es una razón calificada que permite justificar la concepción de un indulto por favor evitemos el diálogo nos cerramos por favor para poder dirigirse a una parlamentaria tiene que pasar por el presidente para mantener el orden nosotros acordamos ayer y también ahora de que las preguntas eran una sola dos minutos para poder pasar al siguiente parlamentario porque si no vamos a estar cinco o seis horas y tenemos todavía varios invitados en línea diputado moreno muchas gracias presidente por su intermedio agradecer al expositor surgieron varias dudas en esto el primero el estándar de los indultos y de lo que pasaría a ser un indulto calificado se pone a través del código penal o por el derecho administrativo eso es lo primero señaló que no era una anomalía que se reduzca la pena eso significa que a través de eso se puede validar los indultos otra pregunta es una obligación en su experiencia como un abogado que trabajó en la división de indultos no legal sino que en la práctica en la mecánica que se usa comúnmente es una obligación que el ministro o el presidente conozcan las sentencias condenatorias y cuáles son los trámites internos que tienen que pasar para un indulto yo me imagino que esto no es no es simplemente el presidente que pesca un par de papeles sino que hay toda una tramitación que pasa por diferentes áreas con diferentes informes como vemos acá en los decretos de indulto cuál es la orgánica interna dentro del ministerio para conceder los indultos gracias presidente muchas gracias diputado Moreno señor César Ramos señor presidente por su intermedio respondo al diputado respecto a la primera pregunta si la fundamentación si entendí bien la pregunta si la fundamentación obedece a los criterios del derecho administrativo o al derecho penal mi impresión es que es una mezcla de ambos evidentemente la concesión del indulto es el ejercicio de una facultad de una potestad pública presidencial o delegada por orden del presidente del ministerio de justicia y desde ese punto de vista las exigencias de fundamentación que el derecho administrativo establece para las autoridades que ejercen funciones públicas indudablemente son aplicables y desde ese punto de vista la tramitación de un indulto particular de una solicitud de indulto particular se rige por la ley 19.880 de procedimientos administrativos indudablemente ahora bien dado que se trata del otorgamiento de un indulto particular que incide en el cumplimiento de una sentencia condenatoria en mi impresión los criterios de razonabilidad político-criminal deben concurrir también en esa justificación es decir me parece que no basta cualquier justificación sino que tiene que ser una justificación político-criminalmente razonable para para el otorgamiento de un indulto y por ello en mi exposición traté de establecer criterios que en la práctica he visto y que me parecen correctos para la fundamentación de un indulto en función de esta mixtura entre lo administrativo y lo penal la segunda pregunta señor presidente no la entendí diputado Moreno ¿quiere volver a formularla? ya es obligación ya la tercera y la cuarta se parecen bastante la primera es si es obligación que la autoridad conozca la sentencia condenatoria y en general cuál es el trámite para la resolución de una solicitud de indulto el procedimiento que se sigue para la tramitación de un indulto está regulado en el reglamento de la ley de indultos y tiene exigencias que son bastante claras desde ya por ejemplo no puede otorgarse un indulto sin una solicitud del condenado es una exigencia que existe una solicitud del condenado recuerdo que tuvimos un caso de hecho que llegaba la familia porque el condenado estaba fuera de Chile y habían buenas razones para otorgar el indulto pero mientras no existiera una solicitud del condenado no se podía tramitar hay un requisito de legitimación activa inicial para la tramitación de un indulto pero no solo eso sino que también posterior a la solicitud sea presentada en gendarmería o sea presentada ante el ministerio de justicia patrocinada o no por un abogado luego de eso se debe confeccionar un expediente por parte de gendarmería de Chile que cuenta con informe de conducta informe psicológico informe social el pronunciamiento del tribunal de conducta de gendarmería de Chile del recinto penitenciario específico y ese expediente bien bien llevado es lo que toma en conocimiento el ministerio de justicia por lo tanto el procedimiento es un procedimiento reglado en sus etapas con plazos determinados y luego de cerrado ese procedimiento pasa a la autoridad pasa a la autoridad ministro de justicia quien mirando esos antecedentes toma la decisión de otorgamiento o de negación del indulto particular solicitado en otras palabras señor presidente hay un procedimiento reglado en materia de indulto y que se observa de hecho en los mismos decretos que son objeto de análisis en esta sesión o sea uno ve la relación de antecedentes que va haciendo el decreto y se ve dando cuenta como en definitiva está citando el expediente que ha sido preparado para cada caso de solicitante de indulto muchas gracias siguiente diputado lonto gracias presidente trataré de ser muy breve usted señaló que calificado por lo menos lo que entendí no está definido claramente por lo tanto pareciera ser una valga redundancia una calificación que en definitiva no se comprende como puede expresarse en un decreto pero si uno se remite a las normas del código civil dice que las palabras se entenderán en su sentido natural y obvio cuando no está expresada cuando está determinada expresamente para una con un determinado efecto jurídico y el calificado dice que definición de calificado que tiene todos los requisitos necesarios dice o sea que tiene que tener todos los requisitos necesarios para acceder a él y uno del análisis de los decretos se da cuenta de que no se citan todos los requisitos necesarios porque se excluyen algunas causales de negación del artículo 4 por ejemplo el caso de Castillo que es un delincuente habitual es decir esa causal no se tuvo en consideración en la resolución para determinar por qué un delincuente habitual con 5 condenas previas y con 25 causas judiciales sabía se tenía que ser una causal calificada y además fundamentada entonces quisiera saber específicamente si es que los decretos que usted le tocó ver se excluían causales del artículo 4 cuando estas procedían en segundo lugar el reglamento de la ley 18.050 establece los informes que tiene que entregar gendarmería y esos son citados en la resolución entonces es suficiente citar requisitos que te exige la ley en el reglamento como una fundamentación porque el artículo 11 de la ley que usted dice que lo dice claramente que el 19.880 es la que tiene que aplicarse dice que los artículos 11 principio de imparcialidad inciso segundo los hechos y fundamentos de derechos siempre deberán expresarse en aquellos actos que afectaran los derechos particulares entonces no solamente los hechos sino que los fundamentos de derechos uno ve en el análisis y examen de que faltan algunos elementos como por ejemplo por qué se excluyen a tipos que tienen indultos previos o son delincuentes habituales y además los hechos y además los fundamentos que tienen que ver por qué a esas personas son un caso calificado y fundamentado más allá de los antecedentes que andan viéndose la pregunta es ¿es suficiente citar requisitos que te da la ley cuando el artículo 6 expresamente te dice que tiene que ser fundamentado y calificado? eso gracias presidente gracias diputado junto señor gracias señor presidente vamos por parte respecto de de la primera parte de la pregunta del diputado Longton creo que lo único que puedo señalar es que dado que la ley 18.050 tiene tal escasa densidad normativa lo que el diputado Longton apunta es efectivamente un problema pero es un problema de diseño legal de hecho la situación a la que apunta el diputado Longton es peor aún en términos de densidad normativa se entiende porque la regla del artículo cuarto de hecho señala estoy buscando la disposición acá para hacer la cita completa dice artículo cuarto la A a la F y termina con un inciso final que es cualquier desde una perspectiva actual de técnica legislativa esto es sorprendente porque dice la calificación de la concurrencia de los requisitos establecidos en este artículo corresponderá al presidente de la república o sea el presidente de la república señala si concurre una causa de negación y si concurre calificado por el presidente de la república es el presidente de la república el que puede a la vez revertir esa causal de negación que él estimó que ocurría ese es el texto del artículo cuarto de la ley 18.050 poco espacio existe a raíz de esta regla para una comprensión distinta y respecto de las alusiones al reglamento que en un decreto pueda o más bien que el decreto pueda entenderse fundado por alusiones al reglamento a los informes que el reglamento exige y esto desconozco desconozco porque no conozco el caso ni cual fue el debate interno que se debe haber dado al momento de fundamentar los decretos pero si en mi experiencia cuando yo estuve en la institución y en la sección de indultos esa era una técnica utilizada para efectos de extractar de los informes aquello que podía justificar la decisión de otorgamiento o de denegación ¿qué quiero decir con esto? que si uno entiende que los casos calificados se van a orientar a situaciones de razones humanitarias o de razón de estado o de méritos interpenitenciarios la demostración de ese caso calificado está en la cita de aquello que fundamenta ese caso entonces si la concesión del indulto obedece a un progreso excepcional de reinserción social se citan los informes psicosociales respectivos si por ejemplo el caso calificado obedece a una situación de razón humanitaria ya no se cita el informe psicosocial sino que se cita el informe de salud que establece por ejemplo que el condenado tiene un determinado padecimiento de salud y que está en etapa 4 y que le queda tal tiempo de vida entonces desde ese punto de vista la fundamentación en la práctica del otorgamiento o denegación de indultos obedece a eso a tomar los antecedentes extractar aquello que de lo que se infiere la justificación de la razón que está detrás del otorgamiento o de la denegación del indulto muchas gracias diputado leal gracias presidente por su intermedio al invitado hacer algunas preguntas el hecho que una persona me refiero al señor castillo haya tenido un compromiso electual lo que fue recogido en el informe de gendarmería condena y todo un historial hacia atrás ese hecho a su juicio y a su experiencia al citar en el decreto respectivo sólo aquello que le favorecía y omitir expresamente que tenía un alto compromiso delictual a su juicio igual a meritaba el otorgamiento del indulto no era un caso que hubiese un caso para lo denegado el hecho de decir expresamente que tenía un alto compromiso delictual porque me parece un poco extraño que usted diga que es habitual que se saque lo que favorece y se ignore lo que le perjudica eso fue lo que entendí lo último que usted dijo me parece cuando dice que se utiliza eso como práctica de extraer lo que le favorece un informe y no lo que le perjudica me parece extraño esa situación eso por un lado si es justificado o no a su juicio el otorgamiento del indulto del señor Castillo bajo su experiencia en segundo lugar usted citó que citó los condenados por a cadena perpuerto y dijo que en ese caso se establecían solo dos causales que lo justifiquen las razones humanitarias y razones de estado y como la ley solamente exigía el código penal esos dos requisitos para un condenado a cadena perpetua respecto a los demás casos no se exigiría porque solamente para eso para ese caso puntual de ese tipo de condenas están estos dos motivos razones humanitarias o razones de estado y por lo tanto respecto a los demás casos como los que ocurrió no se exigiría estas dos situaciones pero de qué hora pregunta siendo esto tema de derecho público administrativo no derecho penal la facultad está en la constitución para entregar los indultos y en derecho público estando establecido que solamente se puede hacer aquello que está expresamente establecido en la ley ¿cómo extrae usted lo del código penal al derecho administrativo al derecho constitucional en este caso? porque no está establecido esa relación que usted vincula y en derecho público solamente se puede hacer aquello que está establecido en la ley y en la ley y en la constitución no están citadas estos dos casos eso presidente muchas gracias diputado leal señor presidente por su intermedio respondo al diputado leal respecto de lo primero yo no he señalado que se escoja con un cherry piquen lo favorable para otorgar y otro cherry piquen lo desfavorable para rechazar lo que he dicho es que la práctica de la concesión y la fundamentación de indultos es una fundamentación bastante débil ¿y en qué sentido una fundamentación débil? en el sentido que por ejemplo un deber de fundamentación o de motivación exigente es lo que uno puede observar en los códigos procesales si usted mira la regulación del código procesal penal tiene la obligación del juez de hacerse cargos de toda la prueba rendida tanto lo que favorece su tesis como también lo que desfavorece su tesis se tiene que hacer cargo de todos los medios de pruebas valorar todos los medios de pruebas y por lo tanto su decisión comprende todo lo que está sobre la mesa ese deber de fundamentación tan exigente evidentemente se explica porque el estándar para condenar a una persona es el más alto que el ordenamiento jurídico comprende en términos de fundamentación o motivación de la sentencia para el otorgamiento de indultos o la denegación de indultos no existe ese nivel intenso de exigencia y lo que yo he observado en la práctica es que los indultos que se deniegan los indultos rechazados invocan como razón aquellos elementos que el expediente contiene que justifica la decisión de decir no y cuando se trata de conceder las razones que justifican decir sí sin la necesidad de hacerse cargo como sería la sentencia de toda la prueba rendida que es un deber como indico que es parte de la motivación de la sentencia eso es lo que me ha tocado ver a mí en mi experiencia práctica ahora respecto del indulto ¿por qué invoco el artículo 32b como parámetro o premisa interpretativa para entender cuáles pueden ser las razones que configuren un caso calificado para el otorgamiento de un indulto? porque la misma constitución lo dice el artículo 32 número 14 cuando establece la atribución del presidente de la república de conceder indultos dice otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley el código penal es una ley por lo tanto ¿qué dice la ley respecto de los presidios perpetuos calificados? que solamente pueden ser por razones de estado o por razones humanitarias y desde ese punto de vista es la propia constitución la que está diciendo el indulto se ejerce como lo diga la ley 18.050 y como lo establezca el código penal si el código penal tiene reglas para el presidio perpetuo calificado deben ellas seguirse constituye una buena razón para interpretar semejante cuando la ley nada dice por supuesto estamos hablando de la misma institución dice algo la ley 18.050 dice poco ¿exige mucho? no, exige poco muchas gracias diputado Leiva muchas gracias presidente me gustaría que el expositor nos pudiera comentar porque él plantea claramente dos términos una baja densidad normativa y debilidad en los requisitos claramente como usted señala la constitución entrega esta facultad de indultar luego lo recoge conforme a la ley luego el código penal lo toma y usted establece como estándar el delito que tiene o delitos que tienen la pena más gravosa que es presidio perpetuo calificado y ahí se remite al 32 bis que yo creo que es el fundamento o la razón principal de la discusión en esta comisión si efectivamente desde el punto de vista jurídico administrativo se fundó debidamente o no por el decreto de indulto en tanto ha quedado conteste por todos los expositores que la facultad le corresponde privativa y exclusivamente al presidente de la república de ahí que la materia que usted expone que yo también consulto es si la 18.050 incluso integrando la interpretación en el artículo cuarto inciso final establece que la calificación le corresponde sin más comentarios única y exclusivamente al presidente de la república y en la contracepción del artículo sexto establece única y exclusivamente que debe ser un decreto fundado por el presidente de la república a través de un decreto supremo la pregunta es ¿cuál es el estándar entonces necesario para fundar y calificar ese decreto supremo? y usted bien coloca ante la baja densidad normativa de la constitución del código penal la pena más gravosa que es el presidio en nuestro ordenamiento jurídico es el presidio perpetuo calificado entonces corresponde establecer o determinar que en qué consiste esta fundamentación y ahí la ley 19.880 sobre procedimientos administrativos establece claramente que es lo que rige la materia administrativa en su artículo 41 inciso final que la remisión o indicación de los informes esto lo complementamos con el reglamento de indultos que establece que tiene todo un procedimiento es bastante suficiente para fundarlo a su juicio eso corresponde a la realidad en primer lugar del punto de vista doctrinario o jurídico administrativo y a la vez consultar por su experiencia en la división de indultos si efectivamente los indultos que se entregaron durante ese tiempo el tiempo que usted permaneció tenían ese nivel de fundamentación o eran igual de laxos que lo que se están objetando el día de hoy muchas gracias presidente señor presidente por su intermedio a la pregunta formulada yo creo que uno debe distinguir dos dos ámbitos en la pregunta por un lado las características procedimentales de la decisión y del procedimiento previo a la decisión y desde ese punto de vista si mi opinión es que la 19.880 es la regulación aplicable y desde ese punto de vista la exige o más bien dicho como se satisface la exigencia de fundamentación establecida en el artículo 41 es lo aplicable adicional a eso creo que sustantivamente es importante definir criterios de razonabilidad político criminal desde una perspectiva penal y desde ese punto de vista lo ya expuesto previamente es decir hay razones que la propia ley indica como satisfactorias para la configuración de un caso calificado razón de estado razón humanitaria razones de méritos intrapenitenciarios porque eso se puede inferir del ordenamiento jurídico penal chileno pero eso desde un punto de vista sustantivo como se materialice ello es pertinente lo que sostiene el artículo 41 de la ley 19.880 tenemos una definición sustantiva y una forma de materializar esa decisión sustantiva con la 19.880 en mi experiencia eso es lo que yo he visto los decretos se fundamentan de esa forma por remisión a las piezas del expediente formado por gendarmería que como respondía la pregunta anterior justifican una decisión de otorgamiento o justifican una decisión de denegación no he tenido acceso últimamente ni tampoco tuve tiempo para revisar los indultos del pasado pero es lo que recuerdo así se fundamentaba de hecho es más me acuerdo que en mis tiempos los decretos denegatorios no se justificaban y fue un avance que la denegación se fundamentara no al lugar muchas gracias ¿alguien más quiere hacer una pregunta? muy bien ¿puedo hacer algo? no se moleste no yo solo que quiero agradecer la presentación porque yo creo que y que es lo que alegaba ayer acá yo en la comisión y sé que lo quiero agradecer que independientemente de la opinión que uno tenga nosotros necesitamos y nosotras conocer si es que lo que hubo acá fue una ilegalidad o se ajustó a la normativa para otorgar los indultos yo de verdad se lo quiero agradecer porque estuve en una comisión anterior donde especial investigadora donde el contralor emitió un juicio y en la argumentación de la acusación en el capítulo 2 vuelve a reiterar lo que es esa comisión especial investigadora donde se despejó por parte del contralor lo que se dijo entonces le quiero agradecer la exposición porque creo que esa es la seriedad de un espacio como este decir lo que dice la norma y no lo que uno quisiera que dice así que se lo agradezco mucho y lo quiero destacar muchas gracias diputada respecto a su presentación abogado Ramos es bastante ilustrativa me quedé me llamó mucha la atención su primera frase el más obsceno entre todos los derechos del soberano finalmente usted nos explica muy fácilmente de que esta es una atribución del presidente y finalmente esto se basará en la moral y la ética de cada mandatario lo cual a mi punto de vista podría agravar lo que estamos justamente hablando el día de hoy algunos dirán bueno sí mire en términos procedimentales no hay no hay tanto problema porque se cumple la norma pero estamos ya entrando a un terreno donde no estamos solamente hablando del procedimiento sino que estamos hablando de la ética la moral y especialmente de si hubo o no ideología que tal vez hoy día no suene tanto pero en el futuro puede llamar harto la atención una pregunta el gobierno habla o la ministra Vallejo dijo que había existido errores había habido desproligidades en su experiencia y es la única pregunta que le quiero hacer respecto a a su exposición en su experiencia pasada en el ministerio el decreto al momento de llegar a la ministra pasa por varias personas tiene varias firmas en ese momento en el procedimiento nadie le hace patente de que pueden haber errores de que pueden haber desproligidades solamente llega el papel o hay un informe anexo a este decreto donde la ministra y el hubo o el presidente lo puede leer y toma con eso la decisión final antes de de plasmar la firma gracias señor presidente desconozco en concreto cómo se habrán tramitado estos 12 o 13 decretos de indulto en específico no sé cuál habrá sido la tramitación interna lo que sí le puedo señalar es que mientras yo formé parte de la sección de indultos en la división judicial del ministerio de justicia evidentemente uno constataba no la mayoría de los casos sino que la excepción de los casos errores en la tramitación normalmente antecedentes no actualizados en el expediente que confirma que prepara gendarmería y lo que uno hacía desde el ministerio de justicia era velar por la corrección de esa información es decir si bien un informe de conducta que está desactualizado uno pide la actualización del informe de conducta al establecimiento de medicina respectivo de modo tal que esto es una especie de filtros de la información en cada paso que se va dando y es lo que hace lo que nos tocaba hacer en el ministerio era precisamente corroborar que el expediente estuviera bien confeccionado y ese expediente bien confeccionado era el que pasaba luego a la autoridad para que tomara una decisión o sea errores puede haber pero los errores se corrigen porque el procedimiento está orientado a la corrección de esos errores que se constatan muchas gracias última pregunta gracias presidente dos cositas una usted hablaba de razones de política criminal es decir eventualmente cada presidente podría fijar no es cierto una política usted decía que el presidente Piñera lo hizo en un momento y después se saltó digamos o abrió ese paraguas por lo tanto digamos considerando la regulación laxa que hay y que nos pone ciertos umbrales pero que bajo eso se mueve laxamente efectivamente podría pasar que alguien tuviera política criminal y alguien decidiera digamos que entrega por distintas razones o sea eso no es un criterio digamos que esté plasmado como política de estado eso la primera cosa y la segunda señor presidente es que aquí no es a través suyo porque es directamente usted usted está suponiendo que las desproligidades tienen que ver con la gestión del indulto y no se ha hablado no se ha llegado al fondo digamos en qué consisten las desproligidades y podría perfectamente haber sido comunicacionales antes que antes que pueda usted responder diputado abogado yo no estoy acusando de nada yo simplemente me estoy refiriendo a las palabras textuales de la ministra que al parecer lo que ella dijo si no mal recuerdo es que el presidente hubiera tomado otra decisión hubiera tenido todos los antecedentes no sé si eso es comunicacional pero eso es un tema que vamos a ver de fondo en esta comisión y podremos salir en el informe lo importante es que ahora el abogado César Ramos nos pueda entregar su opinión que es lo que la gente justamente pregunta los decretos que le tocó usted ver en su experiencia trabajando en el ministerio pasaron por el trámite de toma de razón porque estos decretos no pasaron por el trámite de toma de razón eso es lo primero y segundo yo tengo a disposición no sé si usted tiene decretos de la época que nos pueda hacer acompañar a la comisión porque los que por lo menos yo he tenido disposición del gobierno anterior del expresidente Piñera por ejemplo hay una fundamentación sobre todo cuando hay temas de razones humanitarias de por medio entonces no sé si usted tiene esos decretos que dice que son muy similares a estos por lo cual nosotros no tenemos o no hemos tenido acceso por lo menos conocimiento eso gracias diputado leiva si solicitar al expositor que nos ilustre efectivamente cuál es la normativa vigente en orden a qué resoluciones y qué decretos supremos están exentos o están afectos al trámite de toma de razón y quién lo establece o determina si es una simple potestad el ejecutivo o efectivamente hay una regulación acorde a la materia muy bien así que estoy con el micrófono antes no por lo tanto gracias señor presidente por su intermedio a la pregunta de la diputada efectivamente es un estándar no solo laxo sino que también poco exigente no podríamos tener en los primeros días de un gobierno de turno una definición de cuál es la política de concesión de indultos podría revertirse al año y nadie podría exigir nada salvo una crítica política de cuál es la consistencia coherencia de este gobierno en materia de indultos por lo tanto espacios de mejora para la institución por supuesto que hay muchos por supuesto que hay muchos desde el punto de vista ahora la segunda pregunta mezclada con la tercera sí cuando yo estaba en la sección de indultos del ministerio de justicia periodo 2011 2012 los decretos que otorgaban indultos iban a toma de razón lo recuerdo de forma patente porque como la política era solo razones humanitarias siempre estábamos en el caso de una persona que estaba a punto de fallecer entonces en el tiempo en que pasaba por contraloría para la toma de razón teníamos que estar desde el ministerio apurando para que el decreto saliera y la persona condenada pudiera terminar sus días con su familia fuera del establecimiento evidenciario esa necesidad de toma de razón fue eliminada posteriormente en 2018 si mal no recuerdo no no conozco el texto normativo que liberó de esta exigencia pero está en los vistos de los decretos ahí entre los vistos de los decretos hay una norma que es la que establece la liberación de la toma de razón muchas gracias una vez más señor César Ramos abogado vamos a suspender cinco minutos para despedir al invitado y pasar al siguiente invitado que es de forma telemática suspender presidente disculpe quiero hacer la entrega de decretos porque ayer me dijo que los trajera ahí tiene del presidente Boric y del expresidente Piñera cómo se redactaron y cómo fueron dictados finalmente valga la redundancia los dictámenes en la misma lógica uno y otro muchas gracias uno con mayor argumento lo vamos a para que los vea si quiere lo vamos a adjuntar muchas gracias se suspende por cinco minutos con la orden del día pasaremos ahora con el siguiente invitado que sería el señor Isidro Solís ex ministro de estado y abogado por favor quiero pedir silencio de la sala estamos acá ya en la sesión va ahora a intervenir Isidro Solís muy buenas muy buenos muy buenos días todavía don Isidro esperando que se encuentre bien muchas gracias por haber aceptado la invitación y para poder entender un poco esto tiene treinta minutos usted para poder entregar su opinión y después va a haber una serie de preguntas respecto a su exposición muchas gracias presidente el congreso y la primera pregunta leo porque estoy en mi oficina pero no sé si acuerdo la formalidad debo ponerme la chaqueta no conozco el rito en este caso presidente gracias gracias a la intervención del colega que me antecedió y que escuché con mucha atención la verdad que puedo ahorrar creo que bastante tiempo a la comisión comparto la inmensa mayoría de las conversaciones que hice me gusta hacer solamente algunas muy pequeñas precisiones a diferencia de la inmensa mayoría de mis colegas yo soy una persona que no tengo fundadas críticas a la institución del libro la verdad que creo que la comparación del impunto que nosotros tenemos con esta institución monárquica es bastante impunta porque la alejan muchas de sus características de partida el indulto en Chile porque como un gusta decir mucho a los abogados y a ustedes nuestros conciudadanos políticos con mucho orgullo en Chile somos un estado de derecho democrático y el solo hecho de decir que somos un estado de derecho democrático implica que todas las autoridades sujetan su actividad a la ley aquí no se reconocen no se aceptan ni se consagran lo que uno podría denominar como facultades o poderes exorbitantes se conoce la doctrina de esa manera aquellas facultades o poderes que las personas pueden ejercer a su argumento es decir bajo exclusivamente sus parámetros sus deseos y sus gustos en Chile eso no es tolerado es cierto que la institución del indulto es una institución que está consagrada de manera excepcional está dentro de las facultades especiales del presidente de la república artículo 32 de la constitución y específicamente en el numeral 14 pero el propio numeral 14 cuando establece la facultad del presidente de otorgar la gracia del indulto le establece el límite como dijo el colega Ramos tiene la cápita que dice la ley y eso significa que el ejercicio completo de la facultad está sujeto a cumplir no solamente los presupuestos sino que también las exigencias que hace él lo que ha dicho es perfectamente correcto nos vamos a referir a la ley 18.050 que si uno pudiera calificarla y yo concuerdo con esa calificación es una es un texto de una densidad normativa muy bien empleada la expresión una densidad normativa bastante baja porque en definitiva lo que hace la ley 18.050 al intentar reglamentar la facultad del presidente de la república establece los requisitos de procedencia establece los límites legales para su ejecución o ejercicio y al mismo tiempo establece siendo esta una norma y una facultad de carácter excepcional establece la que ya se ha mencionado en el artículo 6 de la ley 18.050 una norma que diríamos es doblemente excepcional y el hecho de que sea excepcional o doblemente excepcional la verdad que lo cito con ese énfasis para un solo elemento que puede tener trascendencia jurídica que es el tema de la interpretación todos sabemos que el estado de derecho es mucho más que una ley es más que una norma la verdad que es un sistema es un conjunto de normas que uno debe interpretar de manera armónica entre sí para producir una finalidad que es el tema del del indú la primera consideración yo decía que siempre he estimado que la calificación que se hace de la facultad del presidente está este resabio monárquico hoy día no es en Chile al menos no es una calificación exacta fundamentalmente porque la institución del indulto toca o de una otra manera incide en una institución estatal en la que se expresa el mismo Nendi que es en el cumplimiento del ejercicio de la responsabilidad penal de las personas a través de la imposición de una ley a diferencia de lo que se sostenía en el tiempo de Becaria es otro de los autores que se escaron la misma concepción de la pena ha variado de una manera muy sustantiva y los yo diría que el el grado civilizatorio de las sociedades hoy en día se expresa en gran medida en lo que es la imposición y la institución de las penas porque la pena y lo recordamos permanentemente la gente que estamos al ejercicio penal no es solamente una exhibición del poder punitivo del Estado una especie de venganza social la vieja ley del talión en que en la práctica se basaba en esto de que ojo por ojo diente por diente te voy a aplicar tanto mal cuanto tú lo hiciste a la sociedad sino que el día la fundamentación central y hacia allá avanza en general todo lo que es el desarrollo del derecho penal es a que la pena más de ser una institución de castigo y de venganza social es básicamente una experiencia de resocialización de manera civilizada que los hombres tributarios del libre alberterío tenemos la posibilidad de no solo aplicar sino que también de modificar nuestras conductas y por lo tanto siendo sometidos a lo que es la institucionalidad penal existe eso es lo que el estado busca existe la posibilidad de la resocialización de la reinserción de las personas dentro de la sociedad y esa es la finalidad esencialmente y hay uno como engarza la institución del indulto porque efectivamente tal como lo dijo el 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 entregarrabo hay formas consagradas en nuestra legislación para atenuar centralizar el rigor de las penas pero hay límites que nuestro estado de derecho no contempla que en otros países sí existen porque no contamos en Chile con una institución que los abogados la cátedra en general incluido también el poder judicial y muchas otras instituciones hemos reclamado por muchos años nosotros no contamos con tribunales de ejecución de pena que en en muchos países del mundo son aquella instancia jurisdiccional que no participa en la persecución y no participa en la condena en lo que participa es efectivamente en registrar lo que la aplicación de la pena tiene como resultado social en el penado y por lo tanto a través de un seguimiento sistemático y a través de una constatación de la variación de las condiciones personales efectivamente va al hueso de uno de los de las de las finalidades objetivos que se mencionaron por el colega que me sucedió porque más allá de la prevención general que es esta especie de alerta a la sociedad acerca de contrastar su conducta con las normas sociales y las consecuencias posibles la prevención especial lo que busca es justamente modificar la realidad del penado cuando usted se da cuenta de que la realidad del penado ha variado en ese momento claramente usted tiene que preguntarse civilizadamente si el rigor de la pena todavía se justifica como un elemento civilizado dentro de la sociedad nos recordaba el colega Ramos y es una norma que es relativamente nueva en nuestro derecho se dictó muy muy cercana no son coetáneas pero pero fue en Chile recordémoslo parte de la discusión de la eliminación de la más radical de las penas que fue la pena de muerte cuando se hace toda la discusión acerca de la eliminación de la pena de muerte en Chile y en la discusión pública que todos ustedes saben que es difícil la gente normalmente lo que exigen es mayor rigor que exige tener seguridad por la vía de la imposición del castigo se modificó nuestra institucionalidad y se creó el presidio perpetuo efectivo implica como ya alguien lo recordaba son 40 años sin la posibilidad de gozar de beneficio extramenitenciario ni de beneficio carcelario y en ese momento usted se tiene que preguntar si a los 20 años a la mitad que es una yo fui director de gendarmería mucho antes de ser ministro de justicia por lo tanto esta es una realidad que conocí de cerca si a los 20 años usted se da cuenta de que la persona ya está rehabilitada y ya resignificó su saco que ya está en condiciones de ser reinsertada como un ciudadano perfectamente útil para la sociedad en ese momento se da cuenta de que las finalidades de la pena en la práctica se han exigido qué decisión toma como Estado aplica 20 años más de puro y duro castigo transformando entonces la justicia en venganza social o utiliza esta herramienta en la cual usted lo que puede hacer es atenuar sobre la base del conocimiento individual sobre el caso particular atenúa el rigor de la ley para vincular la ley con la civilidad y así poder construir la justicia y en Chile en estos momentos eso no se puede hacer más que trabajar en el mundo por lo tanto la verdad que bueno parte de lo que he dicho los últimos días me han preguntado ya en muchos programas de televisión una de las cosas francamente indeseadas esta discusión ha sido que se ponga en tela de juicio una vez más la institución del indulto que como digo mientras no tengamos una institucionalidad paralela equivalente que perfectamente podrían ser los tribunales de ejecución y ahí eventualmente la iniciativa del congreso podría ser extraordinariamente útil es la única válvula estable que tenemos para un sistema que puede que ya no pueda seguir esto respecto del fundamento propio de indultar como les ilustró el colega Ramos muchos años después de ser director de gendarminía fui ministro de justicia efectivamente la institucionalidad del ministerio existe siendo esta además una facultad arreglada del presidente de la república no solo en su bloque legal no solo tiene una base legal sino que también reglamentaria es una actividad que está perfectamente sometida a un procedimiento existe la unidad de indulto está dentro de la división jurídica del ministerio de justicia por lo tanto ahí se forma se forma un expediente y en términos generales a esta altura la verdad es que los indultos ya tampoco son una una discusión fuera del indulto masivo o situaciones de hacinamiento y combinándolo con nuestras adhesiones a tratados internacionales que todo el presidente tenía la verdad es que la institución del indulto seamos sinceros nuestro país a pesar de su funcionalidad y su utilidad según yo carece hoy día mucho de respaldo ciudadano por lo tanto de legitimidad social ha ido disminuyéndose cada año son menos los indultos que se otorgan cada vez es más discutida y criticada el uso de la facultad y cada presidente ha ido estableciendo por lo tanto tal como se dijo muy bien yo en esta área a lo menos a dos presidentes cada presidente ha ido estableciendo los criterios con los cuales ejerce su palabra entonces en los en los casos que están en estudio lo que ustedes van a tener que discernir discernir son dentro de esta baja densidad normativa muy pocos elementos está claro que los indultos concedidos en una cantidad importante de ellos no son de lo que podríamos decir la facultad primaria el presidente tiene facultad para indultar a las personas bajo determinados como que se llama requisitos de exigencia que salen que la persona esté condenada es decir tiene que estar afecta a una sentencia firme o ejecutería que la persona esté cumpliendo la condena por lo tanto la persona a lo menos debe haber ingresado a un establecimiento penal a cumplir esa condena que tenga un cierto quantum de la pena cumplido en algunos casos son la mitad de la pena en otros casos son dos tercios de la pena aunque hay una norma de carácter funeral que establece que después de cinco años de cumplimiento de la pena el presidente puede simplemente omitir este revisito y al mismo tiempo como dije la ley establece determinadas como que se llama límites y se pone requisitos por los cuales no se puede otorgar la gracia del indulto a las personas como lo recordó el colega Ramos que hayan cometido delitos calificados como terroristas a quienes sean delincuentes habituales y hay una larga y con todo y con todo viene entonces la norma del artículo sexto que si ya la facultad de indultar era excepcional esta es doblemente excepcional porque dice que el presidente de la república podrá podrá ahí vienen los únicos dos elementos que están sujetos a interpretación en casos calificados y mediante decreto fundado hacer uso de su parte por lo tanto entiendo que a lo que van a registrar en definitiva o a restringir en definitiva la discusión es que en la revisión de estos seis o siete casos que están discutidos únicamente si son de aquellos que uno podrá decir caso calificado y son los instrumentos dictados son decreto fundos impresiones que a eso se va a circuncidir la discusión muchas gracias Doris terminamos se quedó pegado que no se me había ofrezco la palabra para consultas diputado de reventería después la diputada fría después el diputado lompton diputado de reventería tengo la palabra muchas gracias por la exposición por su intermedio saludar al exministro Solí yo tengo algunas dudas sobre la exposición sobre la figura y aprovechando la experiencia del exministro como ministro de justicia la primera pregunta es a usted le tocó firmar decretos de adulto en la situación ¿cómo se da internamente? ¿cómo se da usted como ministro? se entregó la información a la presidencia la presidencia nos mandaba de vuelta saber el procedimiento porque lo que tenemos que hacer acá lo que probablemente tenemos en la sala es saber si la ministra incurrió en alguna ilegalidad o rompió reglas constitucionales que hacen el territorio una cuestión constitucional señor Luzo una segunda pregunta es ayer estuvo acá el profesor José Miguel Valdivia yo no puedo estar físicamente pero lo vi y él señaló que y también la experiencia pública que ha tenido don Isidro como ex subsecretario de la acción también director de la cinturidad hay un gran estándar que diga cómo se fundamenta un decreto porque pareciera que la la jurisprudencia administrativa no hay una forma de fundamentarlos no hay una forma específica como uno tiene que fundamentar un derecho y basta hacer una mención una serie de normas como está presente en el decreto que emitió estos indultos que dicho sea de paso acá no estamos acá para hacer un juicio de fondo sobre si políticamente era ocurrente hacer ese indulto si el indulto era bueno o era malo a esas personas y tampoco creo de hacer un juicio como bien lo dijo Isidro de la facultad de la existencia de la facultad de indulto no vamos a hacer acá no estamos haciendo una clase sobre eso y mi tercera pregunta es bien al fondo acá en su experiencia como ministro sobre quién empieza constitucionalmente la facultad de indultar a alguien cuál es el rol que tiene el ministro de justicia en un indulto él tiene un rol decisorio él tiene un rol digamos de toma de decisión o podríamos decir que es un acto de gobierno una facultad presidencial que funciona que obviamente tiene sus requisitos y todo eso pero decimos que debe ser fundado y no mucho más en cuando no se cumplen los requisitos que siguen esas son mis tres preguntas presidente por su intermedio agradecer de antemano nuevamente al ex ministro Solí muchas gracias diputado de rementería don Isidro tiene la palabra para responder las preguntas del diputado de las pocas cosas a mí me habría encantado preguntarle por su experiencia al colega Ramos y que creo que habría dado una óptica o una dimensión de esta institución la ciudadanía los casos de indulto que conoce son los que se conceden son muy pocos pero los que se solicitan son muchísimos yo la verdad es que no tengo los números porque hace mucho tiempo que no no ejerzo ninguna responsabilidad pública pero en mi época había años en que las solicitudes eran cientos y había años en que llegaban a mí por lo tanto esto implica porque el Estado chileno afortunadamente es una una máquina bastante sofisticada esto implica que hay un procedimiento y hay medios que están destinados a esto ¿cómo se hace físicamente? se recibe en el Ministerio de Justicia la solicitud de indulto se forma tal como lo dijo el colega Ramos se forma una un expediente el expediente se revisa por abogados que están exclusivamente como se llama destinados a esto por lo tanto son personal en la materia bastante especializado bastante calificado finalmente llega una recomendación llega al escritorio del ministro y claro en esa época producto de esta modificación de decreto afecto en esa época yo lo único que tenía era la potestad de hacer una recomendación a la presidenta de la República porque hay una cosa que está absolutamente clara que la facultad es del presidente nunca es del ministro incluso los decretos dictados la delegación de firma no es delegación de responsabilidad y tampoco es delegación de facultad solo una delegación de firma el acto administrativo que se está en ese momento suscribiendo es desde el punto de vista íntegro una decisión personal del presidente de la República nadie puede sustituirle de hecho él no puede delegar eso la delegación es solo de la firma no es de la facultad a quienes se indulta tal como se lo dijo respecto de un presidente yo puedo dar fe de dos presidentes gráficamente le puedo el año 1990 fui designado presidente Patrick Zuegwin jefe de la división ejecutiva de la secretaría general de la presidencia que es el organismo o por lo menos era yo no no sé si esto se va a decir tal vez al cual el organismo que tramitaba toda la actividad oficial del presidente era quien tramitaba los decretos supremos los como que se llama mensajes constitucionales por iniciativa de ley el presidente ejercía su firma a través de una oficina de la secretaría general de la y por lo tanto en esa época pues nosotros teníamos que está establecida la ley de la secretaría general de la presidencia que velar por la coherencia programática y además por la concordancia jurídica nosotros también hacemos una revisión en la de la presidencia antes de llevarla a la firma al presidente porque ese funcionario era ese funcionario pero sé que lo fue durante muchos años fue con Carlos Carmona y después con quienes lo siguen quienes le hacían la relación al presidente y cuando físicamente él firmaba los decretos cómo funcionaba ese gobierno ese gobierno el presidente instruyó cuáles eran las como que se llama yo diría que en ese caso hubo dos tipos de decretos de indulto porque había lo que podríamos denominar el indulto de carácter general en la población penal ordinaria y lo que fueron los indultos de los presos que tenían calificación de esos políticos en el caso de la presidenta bachelet apenas designado ministro creo que una de las primeras problemas de trabajo que tuvimos en la presentación del ministerio cuando revisamos la facultad de indulto la presidenta en ese momento expresó de inmediato cuáles eran sus criterios para ejercer la facultad qué delitos se podían indultar qué delitos no se podían indultar siempre cuando por cierto con las obligaciones las exigencias de la ley por lo tanto ahí hubo el ministerio de justicia ya tenía por anticipado una orientación a efectos de ver qué es lo que se le llevaba como propuesta o no a la presidenta ahora tal como dijo el colega Ramos la realidad siempre es más rica que la anticipación y que la programación y también nos pasó que habiendo como que se llama establecido por ejemplo la presidenta que no iba a hacer ejercicio se fue a gustar efectos de delitos de la ley 20.000 el táfico de droga en la mitad del camino nos pasó que tuvimos casos de una señora en una cárcel de la zona norte del país afectada de un cárcel extraordinariamente agresivo tuvimos la certificación de que ella enfrentaba un riesgo real de muerte y entonces entonces la instrucción general dejó de serlo y a esa persona se le otorgó el indulto por la presidenta y efectivamente esa persona a los muy pocos ya de haber salido a la cárcel muriendo en casa que a nosotros nos parecía que era la conducta similatada de un estado democrático o sea no podemos llevar el rigor de la pena a poder incluso negarle a una persona en trance de muerte la asistencia de sus familiares la verdad que no solo habría sido impresentable por lo tanto hay normas de carácter general hay instrucciones de carácter general y hay instrucciones de carácter presencial y la última pregunta la facultad del ministro bueno pero es que los ministros están definidos en la constitución los ministros si mal no recuerdo del artículo 83 de la constitución que los define como colaboradores directos del presidente de la república y por lo tanto se atienen básicamente muchas gracias quien más había pedido la palabra diputada Fries gracias presidente y saludar al ex ministro un saludo por su intermedio y justamente porque por el rol que él cumplió con la ministra de justicia quería preguntarle porque todo no se acuerda yo estaba hablando aquí con el señor Gould y me parecía que usted hubiera otorgado con el perdón de esto de ellos y otros que se operaron en razones que tienen que ver con la precariedad económica del grupo familiar en otros casos digamos con un informe favorable respecto de gendarmería respecto de la conducta de las personas por lo tanto entiendo que este margen que nos daba el profesor o el señor Ravino que es un marco general puede tener otros elementos que se van en realidad que van siendo importantes en la motivación digamos de el adulto y entonces preguntarle sí puesto que los temas de precariedad económica no necesariamente hacen parte de una de las razones por las cuales de alguna manera hay un deseo muy grande que se podían ver en votos como es la como es el mérito y la conducta que tienen las personas entonces reafirmar con usted quiero eso digamos reafirmar con usted que efectivamente muchas veces esas causales van más allá de las que están perfiladas en materia legal y lo otro que quería preguntarle es sobre qué pasa cuando o qué hacían ustedes por ejemplo cuando lo que se pide es una buena conducta de parte de las personas y esa buena conducta está sujeta por ejemplo a los programas de reinserción social a la educación etcétera sabiendo que es un 3% de la población el que accede a eso entonces efectivamente también hay fallas en el sistema que no permiten muchas veces fundamentar o dar este motivo al que se alude que es necesario entendiendo entendiendo que el artículo 41 de las bases de administración y procedimiento del Estado establecen que el mero informe constituye ya motivación pero si queremos ir un poco más allá entonces quería preguntarle cuánto más se puede ampliar dentro de la laxitud que ya tienen las normas sobre indulto gracias presidente muchas gracias diputada fría don Isidro el recordatorio de la diputada fría me me como que se llama me alegra pero de una otra manera abona lo que estoy diciendo el uso de la facultad de indulto cada vez más el tema de la fundamentación y ya lo dije el tema de la fundamentación es que uno hace una separación entre lo que ya le dije habría calificado como indultos ordinarios es decir aquellos que están dentro de todos los supuestos que establece la ley 18.050 y aquellos que están dentro de los casos extraordinarios es decir que no tienen alguno cumpliendo alguno de los requisitos o que derechamente como que se llama incumplen una de las exigencias o de los límites que pone la ley la verdad es que la consideración de los presidentes es bastante amplia pero siempre existe la consideración de razones humanitarias que no están definidas en ninguna forma es una causal que si uno la desarrolla puede ser extraordinariamente amplia o sea hay fórmulas sacramentales de alguna manera uno decía o razones humanitarias o en otros indultos derechamente lo que se alegaba era como que se llama se indultaba en razón de la construcción de la paz social eso viene mucho más desde los indultos en adelante los de la primera etapa la verdad es que como todo acto administrativo a ver vamos a la estructura de un acto administrativo que ustedes lo han vinculado a lo que dije inicialmente en Chile no hay poderes ni facultades exorbitantes nadie ninguna ninguna autoridad ni siquiera el presidente de la república puede hacer algo porque quiero porque sí siempre está reglamento creo que lo único que puede hacer el presidente a su gusto es tengo la impresión que la designación de los ministros porque puede designar a quien quiera y además puede remover los cuando quiera y la designación del personal de exclusiva confianza son actos absolutamente inmotivados no en todos porque ahora ya con la reglamentación de la alta dirección ya hay muchas más exigencias incluso en esos casos pero cuando usted toma un cuando usted toma un decreto un decreto va a haber básicamente tres la primera es vistos siempre dice vistos están todas las referencias legales y luego está considerando al estilo de la sentencia considerando y los considerando son lo acaba de decir la diputada Fríez los considerando son desde el punto de vista jurídica la motivación de la es decir como ya dije que yo no puedo realizar ningún acto administrativo porque sí el ejercicio de mis facultades tiene que ser razonada uno de los principios del derecho administrativo es decir toda cada una de mis decisiones tiene que tener una motivación y los considerando llevan y llenan la exigencia y la motivación y luego está el resuelvo que es la decisión probablemente entonces lo que usted cuando usted analiza y este es el tema del caso a caso cuando usted analiza y ahí está la diferencia entre los casos generales y los del artículo sexto porque usted al darle una interpretación al artículo sexto lo primero que tiene que hacer es decir bueno hay dos tipos de indulto hay dos regímenes hay dos tipos de exigencia hay uno que es más laxo y uno que es más restringido los del artículo sexto claramente son los más restringidos las obligaciones que usted le impone el artículo sexto es y lo deje al principio son dos que se registre un caso calificado y en segundo lugar que sea un decreto ajustado si todos los decretos llevan este considerando este considerando que es la motivación del acto que aplica para aquellos decretos que no tienen ninguna exigencia por decirlo de alguna manera de los tres primeros artículos del 18.050 quiere decir que esta exigencia del decreto fundado es distinto a la motivación es decir lo que usted tiene que fundar en ese caso lo que usted funda en ese caso es las razones o los motivos por los cuales se saltan las limitaciones de la ley y ahí es donde algunas de las comunidades de hecho en algunos de los casos de estos decretos que están siendo impugnados por el presidente o dice es decir en algunos de los casos él dice por bar social eso es una fundamentación lo tal como ha dicho el actual ministro muy bien uno podrá gustarlo o no gustarlo pero eso es una fundamentación pero la fundamentación no es lo mismo que motivación la fundamentación es exactamente la razón por la cual el presidente sobrepasa el bloque de legalidad deja atrás las exigencias o los límites de la ley y de todas maneras dicta el decreto muchas gracias diputado muchas gracias ex ministro por su exposición y acompañarnos el día de hoy usted tiene una vasta experiencia por lo tanto va a ser de mucha utilidad y en relación a eso la deputada Frías hablaba de los 42 indultos cuando usted era ministro de justicia en relación a eso cuántos de esos 42 indultos fue a través de esta excepción de la excepción del artículo 6 si tiene algún recuerdo y si es que cómo están si es que recuerda algún decreto parecido a aquellos que usted aluego de que tiene una falta de fundamentación en particular en particular en el caso de Matelona es decir en relación a usted expuesto cómo era la regla general de fundamentación de los artículos si es que le tocó alguno del artículo 6 y si es que hay alguno que se asemeje a lo que ocurrió en esta oportunidad usted en una entrevista reciente dijo es de todo que el señor Castillo vuelva a la cárcel y lo dice especialmente por las declaraciones de la ministra Vallejo en que señala que el presidente no habría tenido todos los antecedentes a disposición uno sabe de que usted se dé aquello porque si no están todos los antecedentes a disposición quiere decir que se tomó una decisión sin la fundamentación necesaria que debería de estar plasmado en el decreto correspondiente como por ejemplo en el caso de Castillo y que eso le llevó al presidente a tomar una decisión que no era la correcta quisiera ver si nos puede desarrollar un poco esa expresión o esa frase que usted señaló por otro lado respecto al señor Matelona usted dice claramente lo que corresponde a la invalidación del decreto después de haber llegado los textos en el caso Jorge Matelona se incumple la obligación del decreto fundado el poder no puede hacer cualquier cosa se tiene que ejercer dentro de la ley y esta decisión puede ser invalidada si se hacen efectos de actos administrativos se han oído en todo el efecto por lo tanto tienen que volver a la cárcel quisiera que se detuviera en el decreto del señor Mateluna porque pareciera ser un indulto general es decir no hay una expresión o fundamentación de por qué se están obviando los requisitos del artículo 4 en este caso el señor Mateluna que tenía un indulto previamente o de hecho es más el que tenía un indulto previamente de la letra C ni siquiera se explica en el decreto yo no sé si eso es una si para usted corresponde también a una irregularidad y por otro lado ni siquiera está la fundamentación de los otros 12 decretos en que hablan de la paz social etcétera etcétera ni siquiera está explicitado aquello es decir solamente hay unos vistos y antecedentes que entrega gendarmería usted considera que eso carece que de acuerdo al decreto como está expedido carece de la fundamentación y la calificación necesaria que establece el artículo 6 de la ley 18.050 y lo otro usted dice que los otros decretos entre ellos el de caso de Castillo y 11 más habría una fundamentación pero lo que extraña es que es la misma fundamentación para los 12 es decir pareciera ser más un indulto general porque también se dejan fuera por ejemplo la letra C en el caso del señor Castillo donde señala claramente la letra C que es un delincuente comprontual un delincuente habitual dice la ley y el caso de Castillo es un delincuente habitual por lo tanto el decreto lo que debería racionalmente haber dicho es que es porque se deja fuera esa causal que es de denegación y haberla expresado en el decreto no sé si usted comparte esa afirmación respecto de que tiene que haberse explicitado para que sea fundado el por qué se están obviando las causales de denegación del artículo 4 en particular en el caso del señor Castillo que era un delincuente habitual eso muchas gracias muchas gracias diputado Lonton por favor la verdad la verdad la memoria ya no me acompaña pero lo más probable tal como lo ha aportado la diputada Fries que esos nueve decretos que aluden a razones humanitarias correspondan seguramente porque ese era el cuidado corresponda a aquellos decretos del artículo es decir que hayan tenido alguna límite en la propia ley y por lo tanto lo que nosotros hacíamos era aludir a una fundamentación no sé los demás la verdad que no no retene respecto a las fundamentaciones a pesar de que el diputado Lonton lo voy a invertir él me preguntó primero por el caso de el señor Castillo aludiendo a la ministra Vallejo al señor luego al señor Mateluna entonces voy a ir primero al caso del señor Mateluna yo he sostenido lo que he dicho que no es a ver mi opinión no tiene otro valor que se ve la opinión de un abogado que bien o mal tendrá 40 años de experiencia profesional y que he estado frente a las cortes y a los tribunales muchos cientos de veces pero no tiene ninguna otra importancia estoy hablando de experiencia yo no dicto la ley no tengo esa facultad de los jueces maravillosa del es decir de decir la ley lo que yo diga no es nada más que me no tiene otro valor que eso respecto al caso y la verdad que todo lo que he dicho en estos días porque ustedes son un agente público pasa uno es enfrentado por la prensa le hacen una pregunta y tiene que contestar si no uno no anda persiguiendo periodistas para dar su opinión en el caso del señor Mateluna yo leí el decreto desgraciadamente desde mi punto de vista y que es mi opinión justamente falta la fundamentación a la que aludí respecto de que la fundamenta él tiene todo lo que dijimos de un decreto supremo tiene un visto tiene un considerando larguísimo donde se relata exactamente toda su historia intercarcelaria y tiene un resuelvo pero no hay ninguno dentro de los considerandos no hay ningún considerando que se afinque en esta como que se llama en esta exigencia del artículo sexto no hay ninguno que nos diga a pesar de todo esto yo tomo la decisión de todas maneras porque cualquier cosa a partir de ahí además toda la situación ha sido muy confusa porque justamente las expresiones del presidente de la república al darlo a conocer es lo que de una u otra manera han entusiasmado el análisis de este decreto porque cuando él lo lo fundó en un acto como que se llama a ver no voy a no voy a sacar esa frase cuando el presidente dice que lo indulta por ser inocente nos lleva a otro estado de discusión que la verdad era totalmente innecesario pero desde mi punto de vista y si usted lo lee si usted lee el decreto esta fundamentación de por qué yo voy a obviar todos los requisitos y los límites de la ley 18.050 no está entonces puedo decir que desde ese punto de vista ese no es un decreto fundado para mí es mi obligación no es nada más que eso y fíjese lo curioso que es que los otros casos los otros casos si tienen un fundamento a pesar de que uno pueda como dijo el ministro justicia lo dijo muy bien puede que no le guste el fundamento puede que crea que el fundamento la verdad es equivocado puede que crea que el fundamento no corresponde al caso pero la ley no hace más no hace otra exigencia que la exigencia de fundar la ley no le exige que tenga la razón no le exige nada la prerrogativa del presidente es muy amplia por lo tanto lo tiene lo que complica ese caso es justamente la el comentario de la ministra secretaria general de gobierno que uno nunca debe olvidar cuando está en un cargo público que uno deja de ser una persona y es una función que hay ministerios que tienen o que se llama leyes orgánicas y hay ministerios que no lo tienen la secretaria general de gobierno si la tiene y al definir al ministro general de gobierno entre las funciones que le pone cierto es ser la vocera del gobierno cada vez que la ministra la ministra Vallejo habla que lo hace muy bien habla el gobierno de Chile todas sus declaraciones son una declaración oficial y es una confinación que cuando la ministra dice de manera que esta es una declaración oficial del gobierno el presidente no tuvo todos los antecedentes y si los hubiera tenido el resultado habría sido distinto tampoco dice que habría dictado un decreto habría negado lo menos no pero nos está hablando en derecho de un elemento super radical que tiene base legal porque el presidente cuando hace uso de la facultad de indultar hace ejerce una voluntad y la voluntad exige el conocimiento tanto en el hecho como en el derecho para hacer como que se llama tal de hecho la ausencia de voluntad es fundamento de la nulidad del acto por lo tanto cuando se dice que el presidente de la república no tuvo los antecedentes para resolver y si los hubiera tenido en ese momento el resultado habría sido distinto a lo que se está apuntando directamente es que la voluntad que es un elemento central de la validez de los actos y la voluntad estaría dañada o estaría muchas gracias diputado moreno muchas gracias presidente por su intermedio saludar al ministro y agradecerle por la exposición usted señaló una frase donde decía si el rigor de la pena todavía se justifica o sea de eso podríamos desprender que la fundamentación para modificar esa pena o en este caso de otorgar un indulto debiese ser algo contundente hay algún tipo de estándar que se pida en esa materia en caso de indultos mal concebidos mal concebidos ¿quién es el responsable último? ¿quiénes son los que intervienen en todos estos procesos? se falta un deber de parte del presidente de la república al no fijar una orientación en la concesión de indulto porque tanto usted como el expositor anterior señalaban que tenían ciertas orientaciones determinadas por los distintos presidentes para los marcos en los que se iban a mover la entrega de estos indultos el caso calificado debe tener una fundamentación del por qué se toma como un caso calificado o solamente porque se otorga el indulto es motivo suficiente a su parecer para acusar a una ministra de estado la falta de fundamentación de un decreto supremo y cuál es el estándar de diligencia exigible según su experiencia para la revisión de cada expediente eso sería presidente muchas gracias gracias diputado moreno exministro presidente la primera pregunta tiene una una cierta lista en la recta no hay indultos bien o mal conceito la ley no establece y no le pone una limitación al presidente para conceder indultos le hace requisitos pero la ley no califica en ninguna parte ni la constitución ni la ley califican en ninguna parte que un indulto esté bien o sea un buen indulto o un mal indulto es un ejercicio de una prerrogativa presidencial y punto va a haber gente para la cual los indultos todos van a ser malos y hay gente para la cual todos los indultos van a ser buenos y por lo tanto la verdad es que esa calificación no le corresponde a otra persona que al presidente quien y lo he dicho y creo que y algunos me retan porque dicen que es una consideración muy dura pero es cierta el presidente tiene grandes facultades tiene grandes poderes pero el contrafaz de eso es que tiene grandes responsabilidades el presidente no lo podemos como que se llama facultar diciendo que ah bueno o mal los indultos pero si lo que uno siempre le podrá decir a un presidente recordarle que él cada vez que otorga un indulto cada presidente lo dice cada vez que decreta un indulto se hace responsable de las conductas que esa y por lo tanto ese es uno de los grandes frenos que hacen que todo presidente sea muy cuidadoso al momento de otorgar un indulto se dan cuenta de la responsabilidad institucional por la cual se están sobrecargando un estándar para para conceder indulto no y ya lo desarrolló muy largamente el colega Ramos la ley es que efectivamente la facultad del presidente a pesar de ser una facultad arreglada es decir dice conforme la ley a pesar de ser una facultad que tiene exigencias de razonabilidad y de motivación porque somos un estado de derecho nadie le dijo al presidente como se llama que indulto puede conceder iguales no están confiados a su prudencia y por lo tanto ¿quién es el responsable del presidente? el presidente ya lo dije perdón que lo reitere pero la facultad es indelegable no es trasplazable el presidente puede delegar la firma de un acto propio pero no puede nunca un ministro de justicia va a ser la persona que tome la decisión de indultar simplemente porque esa facultad no se le da la constitución y respecto de fijar o no fijar un marco eso depende mucho de los criterios de gobierno de cómo un presidente va a gobernar su país porque cuando un presidente establece criterios acerca de cómo construir la paz social ese es un criterio muy político dado en una apreciación muy personal del estado que como que se llama vive el país yo quiero recordar que el presidente Luis fue extraordinariamente criticado como que se llama y su decisión impugnada en el caso de los indultos de los presos políticos el presidente la mantuvo con algunos recuerdos yo recuerdo perfectamente que el presidente por ejemplo les exigió a toda persona que quisiera gozar de la gracia del indulto que hicieran una renuncia explícita a toda forma de acción política violenta y que manifestaran su arrepentimiento respecto de los delitos covenientes y quienes no estuvieron disponibles para acceder a esas exigencias del presidente simplemente no tuvieron de diputado Moreno sobre un punto presidente sí el artículo 6 de la ley faculta al presidente para prescindir de los requisitos en los casos calificados pero esto de manera alguna le permite contradecir prohibiciones porque Mateluna fue indultado por ley hace un tiempo y eso está dentro de las prohibiciones que se consideran a su juicio o es algo que el presidente puede contradecir también con su mala voluntad presidente por su intermedio la verdad es que la única limitación la única limitación absoluta que pone respecto del tipo delito la única limitación absoluta que impone la ley 18.050 es la de personas condenadas por delitos calificados como terrores muy bien diputado de la mentería diputado usted la segunda vez que por favor va a ser muy breve muy breve gracias presidente por su intermedio volver a agradecer al exministro tengo una pregunta bueno acá de fondo estamos discutiendo la responsabilidad de la ministra de justicia no estamos discutiendo la pertinencia del indulto ni cuál fue el foro interno del presidente usted relató un caso de cuando por su intermedio presidente de cuando usted era ministro que indultaron en contra de lo que había dicho precisamente la presidenta Bachelet que no se iban a indultar personas por la ley 20.000 y se indulta una persona siguiendo esa idea también contó el caso de cuando el presidente Elwin indultó a los presos políticos que venían de la dictadura y que fue muy criticado por la oposición de ese momento también había casos controversiales como los indultos que hizo el presidente Piñera a personas que estaban recluidas en Punta Peuco ¿a usted le parece que cada vez que haya una ¿cómo se habría sentido usted si por la contradicción que tuvo la presidenta Bachelet que cambia de opinión la oposición hubiera decidido acusarlo constitucionalmente a usted por una decisión que obviamente no pasaba por su usted lo ha dicho todo el tiempo no se puede delegar la facultad de indultar el presidente no tiene la posibilidad de delegar lo que delega es la firma solamente o si al ministro cumplido en su momento se lo hubiera acusado constitucionalmente por esos indultos que el presidente Elwin hizo a personas que cumplían lo que se llama una expresión política o que el presidente Piñera el ministro Hernán Larraín hubiera sido acusado constitucionalmente por los indultos que el presidente Piñera hizo a personas de Punta Peuco ¿Usted cree que en el fondo si nosotros cada vez que hay un indulto que por alguna u otra razón no genera a la oposición entendiendo que la oposición es una facultad y que es totalmente válida que se ejerza ¿No cree que se hable una puerta peligrosa de que cada vez que a una oposición no le va a gustar un indulto va a acusar al ministro de justicia por una facultad que no es de él? Porque lo que nosotros sabemos es que la facultad de indultar es una facultad presidencial exclusiva entonces cada vez que esto indirectamente porque entendiendo porque esto hay un motivo táctico también de que los requisitos de una acusación constitucional del presidente de la república son mucho más altos en cuórum en el senado que la oposición acude a acusar a la ministra que en este caso no tiene responsabilidad de forma constitucional o administrativa alguna en el indulto para hacer de forma oblicua una acusación contra el presidente y la pertenencia política del indulto esa es mi pregunta señor presidente muchas gracias de antemano muchas gracias diputado realmente no mentiría señor yo soy una persona muy orgullosa de las instituciones que nos hemos hablado en general con más y con menos nuestras instituciones funcionan de manera bastante adecuada y la verdad es que yo respecto de el uso que haga el congreso de sus asociaciones entrego a las manos del congreso son justamente ustedes y es la sobrecarga que tienen de discernir ahora la procedencia de esta acusación afortunadamente no soy yo claro si me hubieran acusado constitucionalmente estaría muy apenado porque las consecuencias son absolutamente en materia personal muy dura pero así como la institucionalidad le han chegado a la prudencia del presidente de una facultad le han chegado a la prudencia de ustedes otra facultad y ustedes tienen que ejercerla con toda su grandeza con toda su capacidad con toda su formación y agradezco mucho por estar sentado en su sitio muchas gracias don Isidro diputada Frías lo mismo segunda vez por favor que sea lo más significado posible para poder seguir al segundo gracias presidente me pasa a través suyo señor presidente con el ex ministro Solís que hay una parte que considero extremadamente relevante y que su experticia digamos jurídica y hay otra parte que también es un político deseado digamos del que muchos y muchas tenemos que aprender pero entiendo que sus comentarios políticos no tienen mucho que ver digamos con lo que estamos viendo que es el mérito jurídico digamos que tiene esta acusación y en ese sentido el señor César Ramos con el que usted coincidió hablaba de que durante el gobierno de Piñera se habían establecido ciertos criterios como política criminal del indulto que eran por razones de Estado por razones humanitarias y por razones de reinserción social y entonces que me parece digamos que eventualmente sí son buenos criterios para adoptar lo que no significa que todos los presidentes tengan que adoptar los mismos criterios o incluso tengan que adoptar criterios pero quiero ir al caso Mateluna porque usted decía que ahí no había fundamentación y la verdad es que si uno lee el decreto Mateluna en realidad no sólo hace alusión a temas de baja peligrosidad criminal hace también que fue uno de los elementos que usted levantó hace alusión también a los exámenes psicológicos a la buena conducta incluso una remisión en el en el último párrafo al artículo 6 digamos y por lo tanto a mí me parece pero puedo estar súper equivocada que sí existe fundamentación en ese en ese decreto entonces le pediría ¿por qué encuentra usted que no? Un un segundo por favor don Isidro respecto a lo que usted dice diputada sobre las sobre las opiniones políticas creo que vivimos en democracia él es un invitado que hemos pedido que venga a esta comisión para que nos entregue una visión mucho más amplia nadie aquí podía discutir cuál ha sido su trayectoria por lo tanto su opinión se inserta desde una visión que él tiene que es diferente a toda nuestra que es de ministro por lo tanto solo a lo que usted ha dicho diputada viva la democracia y él tiene todo el derecho así como usted de entregar su opinión política por favor don Isidro continúe presidente no 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 me hago absolutamente ningún problema presidente yo cuando se me hizo la pregunta derecha partí diciendo este es mi opinión y a lo que dice la la diputada Fríez yo no ¿sabe lo que pasa? es que los abogados somos la verdad extraordinariamente puntilos y si usted me lo que me está preguntando es si el presidente de la república tenía alguna finalidad pública al indultar al señor Mateluna no me cabe ninguna duda de eso lo que yo estoy diciendo es que desgraciadamente que hay un problema técnico porque usted puede tener la finalidad que quiera usted puede tener en su fuero interno los fundamentos que quiera pero los tiene que explicitar si yo no no es posible no es posible la mención si yo leí esa mención incluso se hace la mención al artículo sexto pero si usted me si usted me leyera cualquier considerando cualquiera que dijera que visto todo lo anterior yo considero que aquí se aplican tal si no estoy diciendo ni que sea ni bueno ni malo porque estoy diciendo que por una mala técnica no desde mi punto de vista no yo no además no no existe como especialidad así como usaba los administrativistas de repente en esta cosa pero desde mi punto de vista la exigencia del artículo sexto que solo la exigencia del artículo sexto es motivar y desde mi punto de vista motivar el porqué yo presidente presidente de la república me voy a saltar los límites y las excepciones que me pone esa ley eso no está o sea de que tiene motivo el presidente de más estoy hablando de un problema económico pero no me gustaría decirle la cantidad de juicios que se pierden o se ganan por minucia usted puede creer que esto es una minucia pero pero mire esto es más fácil afortunadamente a esta altura ya alguien con imperio va a despejar esta discusión porque como la Contraloría General de la República que es la que hace el control de legalidad de los actos administrativos incluso los que no están afectos a toma de razón ha entrado a conocer justamente de y por lo tanto aquí ustedes yo y todo el país al final vamos a saber y vamos a tener que acatar cuál es una verdad jurídica en nuestro país respecto de esta exigencia Muchas gracias Don Isidro Solís muchas gracias por su concurrencia por entregarnos tanto su experiencia en el gobierno como también su visión específica respecto a los indultos lo despido y devuelvo dar las gracias un honor haber estado acá y haberlo escuchado ahora vamos a pasar al tercer invitado que es el señor Javier Billeman que se encuentra también en línea le quiero pedir disculpas por la demora pero estamos haciendo el trabajo más serio posible respecto a este caso por lo tanto tratamos de abordar todas las preguntas y que ustedes se tomen un tiempo aproximado de media hora para poder máximo para poder entregar su visión respecto a lo que ha sido citado respecto a esta cuestión constitucional don Javier si me damos solo un segundo para atreverme si don Isidro por favor no por favor todo lo contrario el honor es mío la verdad que concurrir como se van al parlamento es absolutamente un honor cada vez que pueda colaborar en algo gracias muchas gracias le cobraremos la palabra cuando sea necesario don Javier lo que le estaba diciendo en cualquier momento nos van a llamar a votar a sala por lo tanto vamos a tener que suspender por unos minutos la comisión entonces cuando usted esté exponiendo si nos llaman a sala a votar lo voy a tener que interrumpir y le voy a pedir si nos puede esperar un momento si no puede por favor nos avisa y vemos la posibilidad o de hablar con usted más tarde o mañana como mejor sea para usted muchas gracias presidente no sé cuándo será eso yo espero ser extremadamente breve demorarme hasta la menos de 10 minutos 5 minutos en aquello que quiero exponer básicamente porque creo que los puntos centrales de la discusión están trazados que están relativamente claros solamente quiero volver muy brevemente sobre ellos no sé si me será posible compartir pantalla presidente me dicen que acá sí estaba para compartir están sonando los timbres eso quiere decir que aproximadamente deberíamos ir a votar en unos 20 minutos más a más tardar si usted me dice de que dura 10 minutos su presentación puede hacerla sin ningún problema y lo que podemos hacer después de que votemos si usted nos quiere esperar y así si bien usted lo tiene es esperarnos para poder hacerle preguntas o tal vez si es para usted más cómodo hacerle las preguntas al día de mañana así que también usted se pudiese conectar no mañana mismo es posible tengo que estar en el Ministerio de Justicia pero discusión de Código Penal pero veamos lo que alcance muchas gracias por favor bueno muchas gracias primero por la invitación permítanme primero compartir pantalla con ustedes yo preparé una pequeña exposición asumiendo que aquello que me invitaban era a dar cuenta de lo que me parecían los fundamentos jurídicos respecto a la acusación constitucional creo que los puntos son relativamente claros pero déjenme intentar utilizar esta oportunidad para hacer una especie de resumen de cuál es el trasfondo que está detrás de la acusación y de lo que yo puedo decir respecto a su fundamento el livelo que yo creo que es muy buen livelo el livelo acusatorio lo que hace es en primer lugar mostrar que el ejercicio de la facultad a la que está haciendo cargo por supuesto está entregado a un órgano político que tiene votaciones conforme a criterios políticos pero que es jurídico que está centrado en ciertas causales específicamente establecidas en la constitución que establecen después en sus consecuencias ciertas consecuencias jurídicas y que por lo mismo tienen requisitos legales que son más o menos estrictos de procedencia se toma partido por así decir por una comprensión de la acusación constitucional en estos contextos que pone su acento en cuestiones legales aunque por supuesto no desconoce que está insertado en un contexto político que se ejerce respecto a autoridades políticas en el caso específico de este livelo sobre todo en el primer livelo acusatorio en el primer capítulo acusatorio en el que me voy a centrar yo y que se han centrado todos los expositores la causal por la cual se invoca la acusación constitucional es una causal de infracción de ley por parte de la ex ministra de justicia doña Marcela Ríos en particular lo que señala el livelo acusatorio y lo hemos discutido buena parte esta mañana es que en el decreto los decretos en particular dos dos a seis decretos pero son dos los más importantes se habrían infringido las condiciones de procedencia y los requisitos de fundamentación que están establecidos en la ley de cientos mil cincuenta que es la ley que regula cómo se conceden los indultos particulares al momento de otorgar los indultos a distintas personas incluyendo los ciudadanos Mateluna y Castillo en particular yo creo que es importante tener en claro que no es el livelo acusatorio y es muy autoconsciente y está muy redactado en mostrar que no es esto no es un o sea no es una acusación de infracción de ley por infracción de competencia el livelo reconoce como es evidente que la facultad respecto a decretar indultos es una facultad presidencial reconoce que es una facultad que está regulada de un modo muy específico César Ramos le llamó de un modo normativamente poco denso establece una potestad que centra en él es indelegable como decía el ex ministro Solís y que además tiene la particularidad de tener un artículo sexto que permite en casos calificados que es lo que hemos estado discutiendo toda la mañana no decretar el indulto particular aunque no se cumplan alguna de las condiciones del artículo 4 esa es la estructura normativa respecto a la cual estamos discutiendo todo eso es reconocido en el livelo y no es el objeto de la controversia el objeto de la controversia es una infracción de fundamentación y eso yo creo que también la discusión ha quedado claro tengo por lo menos esto es lo que percibo yo desde el punto de vista de los diputados que están presentes ahí por su intermedio presidente veo que todos discuten sobre cuestiones de fundamentación que yo creo que es el centro que es el núcleo de la acusación que es aquello que está centrado en el nivel acusatorio la acusación es una acusación de infracción a deberes de fundamentación respecto al ejercicio específico de la facultad de decretar indultos particulares y en particular de hacer uso de la facultad del artículo sexto de la ley 18.050 que permite en casos calificados no otorgar indultos pese a que no se cumplen ciertas condiciones del artículo 4 problema y esto es lo que nos tiene y me imagino que también fue discusión ayer es que cómo se fundamentan actos administrativos y cómo se fundamenta en particular una facultad tan específica como la del indulto particular y específicamente del artículo sexto de la ley 18.050 es algo que no tiene una regulación como lo tendría qué sé yo la revisión de ciertos contratos cuestiones jurídicamente más densas en las palabras de César Juan esta es una cuestión en la cual se dispone se establece la potestad esto es claro es claro que debe estar el presidente de la república está claro que puede hacer uso del artículo sexto de la ley 18.050 y también está claro que tiene que fundamentar un decreto supremo fundado que diga que está haciendo uso de esta facultad ¿no? ¿cómo se fundamenta? esa es toda la pregunta a nivel acusatorio ¿hay infracción de ley? por infracción de las obligaciones del presidente de la república en principio es la fundamentación de los decretos centrados en el decreto del señor Castillo del señor Mataluna esa es la pregunta de la acusación constitucional yo creo esto como cuestión de derecho administrativo es una pregunta administrativa no es una pregunta penal como cuestión de derecho administrativo las los deberes de fundamentación se cumplen con ciertas prácticas que son habituales en general de la administración de justicia de la administración pública perdón y en segundo lugar se cumplen siguiendo las prácticas establecidas respecto al ejercicio de la potestad de la potestad de que se trata ¿no? lo explicó recién el ex ministro Solís todos los actos administrativos sobre todo los decretos supremos tienen cierta estructura tienen un visto con los antecedentes que se invocan tienen parte del contenido normativo de la cuestión invocan antecedentes fácticos y luego establecen los considerandos muy breves a partir de los cuales se toma la decisión eso es por así decir el derecho general administrativo respecto a la fundamentación de actos administrativos y en segundo lugar uno puede mirar las prácticas sobre la potestad específica a la que se está a juzgar en este caso la potestad específica es la potestad de decretar indultos particulares artículo la ley 18.050 con los requisitos del artículo 4 de la ley 18.050 y específicamente lo que más nos interesa a nosotros es la invocación de la facultad del artículo 6 de la ley 18.050 yo creo una pregunta jurídica todavía no quiero decir nada respecto a una acusación constitucional pero jurídica respecto a estos decretos es ¿cumplen ellos con las prácticas establecidas por la administración por la burocracia racional chilena las prácticas de fundamentación que han estado establecidas sí o no el ministro Solís también desarrolló este punto ahí hay una pequeña comparación respecto a decretos anteriores este es un decreto del año 2020 no me interesa mucho quién es el presidente que lo decretó no es una acusación de ese estilo sino que es cómo se estila la administración pública para mostrarles este es un caso en el cual se hace uso de la misma facultad la facultad del artículo sexto de la ley 18.050 para efectos de no hacer caso de los requisitos del artículo 4 ¿no? y si ustedes se fijan esto es un poco como jugar a dónde está Wally las palabras que se utilizan el modo en el cual se argumenta es prácticamente idéntico al decreto en este caso el decreto del señor Castillo no es muy distinto lo que aparece en el decreto del señor Mataruna que no lo tengo copiado pegado aquí pero es similar si ustedes quieren las palabras sacramentales las fórmulas sacramentales que se utilizan en un caso y otro son similares la razón por la que algunos consideran que sin embargo no se cumple por completo el deber de fundamentación está aquí ¿no? está aquí una cuestión de forma que quiero dar cuenta de esto no hay algo así como un catálogo de razones sustantivas que permiten hacer uso de esta facultad solo por razones humanitarias podría ser pero no es el caso del derecho chileno si hace este decreto 99 del 2020 no referencia específicamente al estado de salud al que atraviesa el solicitar en el caso del decreto del señor Castillo o del señor Mataruna no dice eso en este considerado si lo dice sin embargo después ¿no? en el caso del decreto del señor Castillo y de algunos otros decretos similares después del considerando tercero que es aquel que estoy diciendo referencia que hace uso de esta potestad dicen ciertas razones que a juicio del presidente de la república darían cuenta de la calificación de este caso que es especialmente importante por las razones que invoca en los numerales cuarto y quinto y que en ese sentido lo dan por establecido yo no creo en ese sentido que sea plausible respecto al caso del señor Castillo a los otros casos similares decir que esto es un estándar de fundamentación que es menor que este caso uno puede por supuesto políticamente sustantivamente estar en contra y decir ya pero yo creo que esto si es que esto si es un motivo por el cual debiera indultarse incluso haciendo caso omiso los requisitos del artículo cuarto y en cambio esto no por supuesto pueden ser buenas o malas razones no quiero discutir sobre eso pero insisto esta es una acusación de falta de fundamentación respecto a los decretos y yo no creo que uno pueda decir por lo menos a mí no me convence y todo lo que tengo en este caso mi opinión jurídica que aquí haya un estándar de fundamentación que sea menor eso creo que es más o menos claro en el caso del señor Castillo y todos los casos que son equivalentes el único caso que es distinto es el caso del señor Mateluna en el cual solamente estamos en presencia de esto solamente hace referencia al ejercicio de la facultad del artículo sexto lo califica califica como un caso calificado del artículo sexto del 18.050 pero no tiene luego estos considerantes termina aquí si tiene sin embargo una exposición de motivos y una exposición de antecedentes de digamos resocialización de antecedentes educativos y cuestiones por el estilo que es especialmente riguroso entonces de nuevo lo que habría que juzgar en ese caso es si es que eso es suficiente de fundamentación o no si está centrado suficientemente en las prácticas de fundamentación de la administración pública chilena y mi opinión de nuevo es que yo creo que indudablemente eso también es así en cualquier caso puede uno estar de acuerdo o en contra de los motivos calificados que invoca el presidente de la república aquí lo que es más difícil de ver es específicamente si uno está sustantivamente en contra de los motivos que son motivos del presidente de la república como esto se vincula con la responsabilidad jurídica como acusación constitucional de una ministra de estado aquí a mí me cuesta hacer un poco más el vínculo si hubiese un problema formal puede ser en los decretos si hubiese un problema de fundamentación que sea claramente preceptible los decretos y que la burocracia del ministerio de justicia no lo haya ejercido correctamente entendería mejor los motivos del libelo pero mi impresión es que al ser una cuestión que es más bien de fondo de disenso respecto a los motivos eso no es algo que empieza el ministerio de justicia por lo mismo en mi opinión lo que me convocaron a mí a dar cuenta de no alcanzo a ver cómo los buenos motivos que establece el libelo podrían dar lugar a la acusación constitucional o sea a que se dé el incrusto constitucional que está establecido en la constitución e invocado por el libelo eso es todo no estoy seguro como estamos de tiempo muchas gracias don Gonzalo Winter quiere hacer alguna pregunta que lo veo dando vueltas diciendo si me gusta no alguna cosa está como en las redes sociales like como ya tan convincente sí lo veo diputados alguien quiere hacer una pregunta diputado Atevio diputado Moreno diputado Leal aquí el diputado Gonzalo Winter mostrando su cara de pregunta va a sentarse quería dar en la idea en algunas ideas que se han discutido durante la mañana en general a ver si nos puede gustar un poco sobre el concepto de evaluación de firma porque creo que también un asunto que ha estado circulando durante la mañana en general y en esta presentación saber cómodos pero que creo que es relevante en qué manera son imputables al Ministerio de Justicia los actos del indulto dadas características que hemos conversado y lo sobre tiene que ver también si puede tener una opinión jurídica sobre una conversación también durante la mañana del día de ayer sobre que la falta de fundamento podría ser moralmente responsable al Presidente de la República o Presidenta de la República por eventuales delitos cometidos por una persona indultada yo entiendo que esta que esta pregunta excede lo probablemente jurídico excede sobre todo el derecho administrativo pero dado que se ha presentado como fundamento de acusación por otras personas se lo pregunto a doctorado y ahí por dentro se nos podrá repetir la idea de que tan dejada está la forma de fundamentar los directos aquí discutidos con respecto a la práctica del uso de la costumbre general de fundamentación de decretos en general que tiene nuestro país muchas gracias Presidente Don Javier por términos de tiempo vamos a juntar dos preguntas al Diputado Moreno muchas gracias Presidente muchas gracias Don Javier por la exposición quería preguntarle sobre el primer capítulo acusatorio que si no me equivoco fue lo único que se refirió si usted considera que la falta de fundamentos constituye una infracción grave en el caso particular del indultado de Matelona y sobre el segundo capítulo del lielo que le parecen los fundamentos de ese capítulo existe ahí una responsabilidad suficiente de la ministra para considerarlo una causal de acusación constitucional eso sería Presidente muchas gracias por su intermedio Presidente respondo muchas gracias por la pregunta a ambos diputados si quieren empiezo por la última pregunta del Diputado Vinter respecto a las diferencias en las prácticas de fundamentación que exhiben estos decretos yo tengo una base de datos con hartos decretos de indulto que se han decretado en los últimos 30 años no en todos ellos tengo los textos conseguí textos solamente algo así como 20 indultos se han decretado mil entre los años 90 y el año 2000 eran alrededor de 200 al principio sobre todo indultos anuales eso ha ido disminuyendo con el tiempo en total deben haber sido dictados algo así más de mil indultos en los particulares en los últimos 20-30 años tengo solamente una pequeña muestra respecto a esos textos pero comparando esa pequeña muestra incluyendo los casos que invocan el artículo 6 que es lo que importa aquí formalmente las diferencias son mínimas como les digo es un poco un jugar y no quiero con esto decir que es irrelevante al revés buscar a hacer pequeñas diferencias de forma que están presentes en estos decretos y no están presentes en los otros las palabras que se utilizan el modo en el cual se expone es prácticamente el mismo la forma en la cual se fundamenta es prácticamente la misma la única diferencia relevante si uno compara los casos del estallido social con el caso Castillo que es el más claro a este respecto con los casos anteriores es que los casos anteriores dicen dentro del considerando tercero que hace referencia al artículo sexto que este es un caso dicen no me acuerdo exactamente como lo dice pero algo así como por el estado de salud se considera como caso calificado es tan claro así pero esa es la lógica aquí en cambio lo hacen los considerandos que siguen explayándose más dando más cuenta de cuáles son las razones por las cuales el presidente de la república lo considera calificado entiendo que esa es la razón por la que el ministro Solís también decía antes que le parecían que en esos casos de forma no había ningún problema y uno puede estar de acuerdo o un desacuerdo con el criterio político expuesto en esos motivos el caso de Castillo es el único que perdón de Mateluna es el único que es distinto no tiene fundamentos que le sigan después pero si tiene insisto una larga exposición de motivos respecto a las razones por las cuales se cree que a futuro esto tendría un buen desempeño en el medio libre ¿no? la acusación constitucional se valdría en ese caso o la infracción constitucional de decir bueno está bien pero tendría que haber dicho expresamente como fórmula sacramental por razones de reinserción que le faltó eso y eso tendrá que decir la Contraloría si considera que eso era necesario respecto a este decreto pero en mi opinión para efectos de una acusación constitucional además interivada porque es por respecto a la ministra de justicia que no me parece plausible o me parece plausible ver una infracción en ese contexto el diputado Vinter preguntaba también en segundo lugar por la idea de que el presidente de la república es moralmente responsable por aquello que hagan los indultados las personas que han sido objeto de indulto después de que les haya sido conseguido el indulto ¿no es lo que quiere decir en este contexto? lo digo como penalista que sea moralmente responsable el diputado Vinter quería hacer sobre el punto una pregunta me acabo de acceder una de las otras dos preguntas que le hice si es que él lo desea porque esta me parece más joven que el indulto dado que el reforme de la reforma del interno que consideramos fundamentado es prácticamente igual o todas las diferencias muy pequeñas en lo que ha sido esta historia de indultos le quiero preguntar lo siguiente si es que considerásemos que la ministra Ríos es acusable por las causales invocadas en el capítulo 1 no significaría aquello que el ministro Solís también sería acusable por los indultos que fundamentó de una manera bastante similar le quiero pedir disculpas por el diputado Vinter que de pronto se contra pregunta pero por favor la última pregunta se la puede responder sería bueno no lo sé yo entiendo el motivo de la pregunta del diputado Vinter mi impresión es que en todos los casos es implausible también lo sería respecto al ministro Solís en esos casos solo puedo responder eso diputado Vinter y tengo prendiendo una pregunta anterior don Javier voy a tener que preguntar porque justo votamos un minuto más ¿se la puede hacer las preguntas que nos queda el tintero por escrito y pedir que no don Javier ¿qué va a hacer esto? ¿por escrito? ¿o después esperar un rato? ¿qué a usted más te acomoda? lo votaron es para votar toda la mañana por lo tanto acá en términos de votos quiero dejarlo a usted que decía yo no tengo no puedo tengo que ir a la clínica ahora llevar a mis padres a la clínica así que no puedo esperar a responder después pero sí puedo responder por escrito le quiero pedir disculpas tenemos que ir a votar muchas gracias por su presentación vamos a hacer vamos a hacer llegar las preguntas todas que sean necesarias desde acá de la comisión y se van a contactar de la secretaría para poder avanzar en eso muchas gracias muchas gracias a usted muchas gracias por el tiempo habiéndose cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta de esta sesión